La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajos Quintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. La Bravata, ¿por qué la Bravata? Ha sido la canción de Mexicano, de Jorge Negrete. Ajá, así es. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Y si he hecho Bravata, también la sostengo. Ah, sí, Bravata de bronca. Acabo de grabar con el nieto de Jorge Negrete. Rafa Negrete. Rafael, tiene dos. Lorenzo y Lorenzo. Rafa es con el que está aquí en la marca de nosotros. Qué fregón. Sí. Yo os miro mucho. Acabo de grabar. Acabo de hablar con él en la mañana. Hablando con él. De hecho, me mandó un mensaje que ni lo había escuchado. Oye, te. O no lo he notado. No, una chulada de cantantes de esta época que se han ido perdiendo por el tiempo. Nada más que hayan los nietos que puedan revivir esta música. Los que le sigan, ¿verdad? Porque la realidad es que muchos no siguen el camino de los abuelos o de los papás, ¿no? Pero, como digo yo, no es este... Hay que... Si tienes ese tamaño de apellidos, pues hay que honrarlos, ¿no? Claro que sí. Así es. Más bien, para algunos es una carga, ¿no crees? De que tengo el apellido de... O el nombre de mi papá de tener que ser como él. Y a veces se revelan los hijos. Sí, sí, pasa. Bueno, en el caso mío, mi lado de la música viene por mi madre. Toda la línea materna. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, el papá de mi madre. Todos ellos son una familia de músicos. Pero en el lado de mi papá, él es abogado, pero él es de un pequeño ejido, un ranchito pequeño ahí en... Casi en medio de la nada. Cerca de cuatro cienegas de Carranza que se llama La Vega. Y él dice, oye, pues llega a la oficina y ve puras fotos de artistas y toda la cosa de la familia. ¿Y yo dónde estoy? No, mira papi, aquí estás. Aquí te tengo en un lado. Así es. Claro, claro. Es una combinación de sangres muy peculiar. Así es. Pasa mucho en las familias. El pasado rural, como dice él, y luego el pasado musical. De pelado de mi madre. Así es. Oye, Manuel, primero quiero comenzar con tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre completo? Manuel Antonio Herrera Maldonado. Manuel Antonio. Manuel Antonio. Herrera Maldonado. Sí, un padrino mío que quise mucho, hermano de mi padre, doctor Antonio Herrera Villarreal, me decía, Manuel Antonio. El único que me decía de toda la familia, Manuel Antonio. De ahí en adelante, para todos me dicen Manolo, o me dicen Meni, o Meño, como dicen los de pesado, me dicen Meño. Sí, así es. Órale. Tu padre me dijiste ahorita que es abogado. Siempre se dedicó a la abogacia. Fíjate que sí, lo hizo por un tiempo. Palabras textuales del no lo oigo. O sea, no son palabras mías. Dice que la abogacía es el mismo trabajo que hacen los plomeros, que andan entre la mierda. Entonces, quiero pensar, como él es una persona muy honesta, justa, con mucha ética, no quiero decir que todos los abogados son así, ojo, pero él decidió como que por dedicarse más a su rancho, a sus vacas, a regresar a la tierra, al terruño de la llanco abuela. Órale. Así es. Me imagino que su familia, tus bisabuelos eran de rancho. Totalmente. Con mucho orgullo, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, se llamaba Manuel Herrera. De ahí mi nombre. Y el nombre de Antonio por el nombre de mi bisabuelo, el papá de Manuel. Entonces, ellos, pues, mi abuelo, y al rato, si quieres hacer una toma en el estudio de grabación, tengo unas mulas, de esas que venden como de paja, que hacen en la carretera. Las conseguí allá en Villa Corona, Jalisco, con mis grandes amigos de la Magui, de la Mach. Párense, párense. Y los paramos y me traje dos mulas. ¿Por qué? Para mí significan mucho porque mi abuelo era criador de mulas. Y aparte, él era carretonero. Él movía material de un lugar que se llamaba Reforma. Lo movía hacia San Juan de Boquillas, donde estaba una central de trenes. Entonces, una persona que estudió hasta segundo año de primaria, pero con una visión, lo veo yo así, muy amplia, de dejar su rancho para mandar a la familia a la ciudad. Y no hablo de una ciudad chiquita, porque los mandó hasta Monterrey. No los mandó a Monclova, no los mandó a Cotrociénegas, no los mandó, los mandó hasta Monterrey. Entonces, de ahí, muy poca gente se imagina que... A mí me gusta el campo también, me gusta montar. Una vez me dijo López Parza, oye, usted no tiene cara de que sepa de caballos. Porque él, ya ves que le encantan mucho los caballos. Y tiene en su rancho ahí en Marín. Me invitaba a montar, pero primero me hizo una prueba. Me soltó a su caballo el carbonero. Me dijo, se lo voy a soltar aquí al caballo para que... A ver si es cierto. Y, pues, donde me voy subiendo y empiezo a dar el enredón de él. Y me dice, pues, tiene su estilito. Y ya me empezó a llevar a las... A montar con él, que por cierto, extraño mucho hacerlo. Tengo varios años de no ir. Bueno, aparte de verlo a él en persona, hablo con él relativamente seguido por celular. Pero ahí viene la parte del campo, como dice mi papá, el pasado rural, que lo traemos ahí en el DNA, ¿no? En la genética. Ok. Entonces, por tu abuelo Manuel y por tu bisabuelo Antonio, ¿tu papá cómo se llamaba? Mi papá se llama, aún vive. Aún vive tu papá. Fernando Herrera Villarreal. Fernando Herrera Villarreal. Para que vea que luego no lo mencionamos y que no... Mira, papi, ahí te estoy mencionando tu nombre completo. Licenciado Fernando Alfonso. ¿Cómo se llamaba, como tu abuelo materno? No. La verdad, fíjate, es una buena pregunta. Nunca le he preguntado por qué le pusieron Fernando. Sí, es una buena pregunta. Pero coincide, ¿no? Si se llama tu abuelo Fernando Zeta Maldonado. Coincide, coincide. Pues el abuelo, mi abuelo, el músico, el papá de mi madre, Fernando Zeta Maldonado. Que muchos me preguntan por qué la Zeta, Zeta de qué. Zeta de Senaido. Entonces, mis dos abuelos paternos, materno y materno, Fernando Zeta Maldonado, por el lado de mi madre. Y Manuel Herrera Luna, por el lado de mi padre. Así está. Ahí están las cosas, ¿verdad? Uno totalmente de rancho, totalmente de monte. Y el otro de música. Ok. Todo de música. Un gran director musical, compositor, arreglista. Un gran creativo. Y no nomás lo digo yo. Lo hice mucha gente del medio. Fue un pilar dentro de la música mexicana. Y me siento obviamente muy honrado de descender de él, ¿no? De su sangre, sí. ¿Lo llegaste a convivir? Totalmente, totalmente. Yo nací en el año 68. Mi abuelo murió en el 97, por ahí. Es decir, a los casi 30 años de edad míos, por ahí, claro, conviví con él. Alcancé a grabar con él. Trabajar juntos en estudio de grabación, etcétera. Sí, fue una relación muy bonita. Realmente él siempre vivía en México. Venía aquí a Monterrey para, pues, obviamente ver a la familia, etcétera. Vernos a nosotros, sus nietos, etcétera. Viajaba mucho por acá y se quedaba en la casa de mi madre. Y convivíamos muchísimo. Él siempre me decía, oye, estudia música. Hablaba así, muy cantadito, tipo capitalino, ¿no? Claro. Estudia música, tienes facilidad. Oye, me veía, ¿no? Que probablemente pudiera seguir sus pasos. Y, de hecho, lo intento. Créeme que lo trato todos los días. No creo llegarle ni a los patas, pero lo intentamos. Es un maestraso. Oye, y tu madre, platícame a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Nombre de pila, como dicen acá en el rancho. De pila. María Mirza Maldonado Basurto. Ella, artísticamente, Mirza. Muy poca gente sabe que es un nombre real. Es Mirza con I latina, su nombre de acta de nacimiento. Está registrada como María Mirza. Pero, artísticamente, es Mirza con Y. Es exactamente igual. M-I-R-Z-A o M-Y-R-Z-A artístico. Ok. Así es. ¿Tu madre también es originaria de México o viene a Monterrey? Ella siempre dice que, pues, es este... Y yo la regaño mucho porque dice, no, de Monterrey. Todos dicen que es de Monterrey. No es de Monterrey. Mi madre nació en la capital. Se vino para acá teniendo 18 o 20 años a lo mucho, un poquito más joven. Se vino para Monterrey. Y de aquí a aquí, aquí estamos frente a ti. Ahora, ¿y tu padre aquí lo conoció en Monterrey? Ellos se conocieron. Fíjate, está muy interesante la historia de ellos. Porque mi papá, como de dónde y de Coahuila y nada que ver con Monterrey. Con México. O sea, fíjate, Monterrey, Coahuila. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Monterrey, Coahuila y México. Sí, 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 sí. Pero respondiendo a la pregunta de cómo fue la unión de mi madre y mi padre. Fue porque mi abuelo se casa, fallece María Alma y a los 4 o 5 años se vuelve a casar. Se casa en Segundas Nupcias con Eglantina Covarrubias Villarreal. Fíjate. Villarreal, mi padre se rea Villarreal. Es decir, eran primos segundos. ¿Sí? Entonces, en la boda de mi abuelo Fernando con Eglantina Covarrubias, ahí se conocen en la boda. Ahí fue el elto de amor. Le echó el ojo y dijo, mira esta güerita. Güerita. Capitalina. Que aparte es mucho más joven que él, como le lleva como 8 o 10 años por ahí. O sea, se ve mucha diferencia. No tanto. Yo he conocido parejas. Más todavía. Sí, más. Órale. ¿Fueron cuántos hermanos ustedes? La familia. Somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor de cuatro. Luego sí, mi hermano Alfonso. Alfonso Arrea, que fue cantante del grupo Conspiración y actualmente es productor. También. Productor musical. No que lo diga yo, es un gran cantante. Actualmente se dedica mucho de lleno a la producción. Sí, sigue de repente cantando. Se fue de gira de repente con Conspiración a Sudamérica, etcétera. Sí. Pero realmente él, y tiene una banda de reggae que se llama Bambú, de la cual es productor y cantante. Es una muy buena banda. Una banda que ha hecho hasta duetos con Big Mountain, Kino de Big Mountain, etcétera. O sea, está muy, muy metido. Él es muy activo como cantante. Es un gran cantante. De hecho, yo siempre lo regañaba, manito. Si yo fuera tú, andaría todo el tiempo arriba del escenario. Yo canto, pero canto muy feo. Le digo, pero tú sí cantas muy bonito. En lugar de estar pegado en una consola y moviendo botones y aguantando ahí los músicos o qué sé yo, horas y horas, que es muy tediosa las grabaciones. A veces, si no tienes paciencia, pues no estás hecho para esto. No es para todos. Exactamente, no es para todos. Entonces le digo, tú que tienes la facilidad de cantar, de estar arriba de un escenario. Pero él no. Él le encanta estar a este lado del vidrio y también cantarla. Tiene las dos. De mi hermano Poncho continúa mi hermana Mirza, que se llama igual que mi madre, con y latina, M-I-R-Z-A. Mirza Herrera. Ella también es cantante. Ha grabado también en muchas producciones en las que nos involucramos. Nos ayuda con coros, nos ayuda grabando voces líderes, doblajes, segundas, etcétera. Pero aparte, ella canta mucho en eventos privados, en antros, en varios lugares. O sea, ella trabaja mucho de eso. Y luego sigue la cuarta, que es la menor, mi hermanita Sara Marialma. Para mí, personalmente, es la más talentosa de toda la bola. Ella es una músico que toca varios instrumentos. Es una extraordinaria compositora, con muy buen gusto. Aparte, es productora. Ella hace mucha producción para música de bandas sonoras, de películas, de series, etcétera. Y inclusive su música ha aparecido en películas, etcétera. Es alguien que yo la respeto y la quiero muchísimo. Y tengo que confesar que en un inicio chocábamos mucho. Una diferencia de edad de 17 y 19 años. Bastantita. Pero con el tiempo nos fuimos uniendo y uniendo. Y ahorita somos inseparables. Qué bueno. Que haya esa diferencia de edades y a la vez se pueden juntar buenas ideas. Juventud. Siempre, siempre. Pero es una... No porque sea mi hermana, pero es muy, muy talentosa. Es realmente muy creativa. Y algo que yo siempre digo que debe tener cualquier artista. Tener buen gusto. Puede ser una cuerda para tocar un instrumento, pintar o escribir. Pero si no tienes buen gusto, es muy difícil que pase algo en tu carrera artística. Claro que sí. Entonces, nadie llevó el nombre de Fernando. ¿Lo lleva? Fíjate quién lo lleva. Mi primer sobrina. Se llama Fernanda, que también es músico y es compositora. Ella se llama Fernanda González Herrera. La pueden encontrar en plataformas como Nana González. Ella actualmente es músico, toca piano, guitarra. Principalmente el piano, pero es muy preparada. Estudió. Ella sí estudió música. Ella sí estuvo con maestros muy importantes. Y actualmente toca en una banda de jazz de un, de un, en una embarcación de esas, de, ¿cómo le llaman? Que andan de... ¿Cruceros? En un crucero, exactamente. Andan en un crucero. La última vez que hablé con ella andan en Tailandia, en Malasia y nos manda fotos. Mira, tío, ¿dónde andan? Ella, ella es la que ostenta el, el, el nombre de mi padre. El manto. Pero en mujer. Fernanda González Herrera. Así es. Qué bárbaro. Entonces, hasta ya, hasta ya, hasta ya llegó el nombre. Hasta ya llegó, exactamente. Hija de mi hermana Mirza, precisamente. Ok. Entonces, practica un poquito de tu infancia. Tu infancia me la imagino yo desde... Aún no te conozco bien, perdón. Me la imagino yo rodeado de mucha música, de instrumentos musicales. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, efectivamente, como tú lo mencionas, siempre hubo un piano, una guitarra en la casa. Entonces, cuenta mi madre que yo me tendría cuatro añitos y que ahí me, me, apenas alcanzaba así el piano y ya lo estaba, ya estaba empezando a tocar. Ella, ella me cuenta que la primera canción que toqué fue la cucaracha, la cucaracha, taca, 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 ahí dice que empecé. Y ya no me separé del instrumento y, entonces, sí, totalmente metido desde muy pequeño en la música de manera, este, totalmente lírica, este, claro, por medio de mi madre, conocí a muchos amigos que en la actualidad siguen siendo amigos míos, que yo les llamo amistades heredadas, ¿no? Claro. Heredadas de mi madre, heredadas de mi abuelo, heredadas de la familia musical que somos, ¿no? Te puedo mencionar, no sé, Latusita, su hijo Fernando Lozano, Chilinflas, este, o sea, toda, toda, mucha gente del medio que nos conocimos, inclusive desde muy pequeños, desde muy pequeñitos que andábamos, obviamente, unos en el teatro, otros haciendo espectáculos de, o en cine, o también en la misma música, ¿no? Entonces, sí fue una infancia, vamos a decirla así, muy artística, muy musical. Mi madre me llevaba, por ejemplo, a lo que es ahorita multimedios, por decirte, o a las televisoras, ¿no? Claro. Y me llevaba ahí con ella, y yo, chiqui, mira, te voy a, saluda desde la entrada, saluda a la secretaria, saluda al guardia, y saluda a la, y ven para acá, mira, él es, este señor se llama el arquitecto Benavides, o esta señora, está, está, o sea, me presentaba con todo el mundo, y yo, pues, pegado, aquí está el señor Lozano. El de, mira, qué bonito. El Rómulo. El papá, precisamente. Qué bárbaro. Exactamente. Ese señor es un maestro para, para la conducción, para llevar un programa, claro, muy interesante. Sí, 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 totalmente. Y luego el productor del programa, que era otro señor Lozano. Otro Lozano. Otro Lozano, que era cantante de mariachi, y conocía muy bien a mi abuelo. Era también el, el mero bueno, el sindicato Zitatiri. Zitatiri, o sea, en, en, en la mesa de la casa de mi madre, y lo sigue haciendo, sigue recibiendo a todo mundo. Si tú, si tú ahorita vas, y hubieras hecho esta entrevista en mi casa, ya nos hubiera hecho comer ahí, fácil, y ya nos, a fuerza, aunque hayas comido, te hace que comas a, como de al lugar. Qué padre. Entonces, imagínate eso, pero haciéndolo con todo mundo, desde que tengo uso de razón. Entonces, sí hay una, una, vaya, el, el medio artístico muy, muy metidos en el medio desde siempre. Eso, eso es lo que te puedo decir. Claro que tuve infancia como todos los niños normales, de que la realidad es muy malo para los deportes. Digo, sí practico, pero nunca así de que de fútbol o básquetbol. Me encantaban los deportes, pero me dejaban siempre en la, en la banca. Yo lo veía, no creas que se me olvide eso. Oye, ¿por qué si pusieron a jugar a este y al otro? Y yo, el básquet, yo creía la bola, y no, ni me dejaban. O el zóquer, no, me dejaban sentado. O en la portería. Claro, claro. Ahí te caías en la portería. Y como que cuando me tocaba, me metían golpes, hijo. Oye, te iba a comentar también algo acerca de tu padre. ¿Tiene algo tu papá de musicalidad? ¿Canta? Mi papá, te voy a decir una cosa, conoce mucho de música. Él es un melómano 100%. Le encanta la música. Y siempre me está diciendo, oye, mi hijito, no mencionaste esto. Cuando en una entrevista, oye, ¿por qué no mencionaste el otro? O ¿por qué no esto? Mira que, no sé si estés enterado, pero esta persona era amigo de no sé quién y compuso esta canción por esta razón. Y es, a él sí lo deberías de entrevistar. Un conocedor de la buena música. Mucho y bastante. Inclusive de música actual también. Pero principalmente música de la de los años 30, 40. No, me cava. Conoce mucho. Y fíjate, alguna vez lo vi agarrar a la guitarra y sí le dio dos, tres acordes. Mira, se ve como que sí le... Traía la idea. Traía la idea. Pero no, pues se dedicó totalmente a otra cosa. ¿Y tu madre qué tiene de musicalidad? No, ella es música completa. Mi madre toca piano, toca guitarra. En algún momento tocó el banjo. Ella sí tuvo una historia muy interesante, para que la entrevistes, porque ella sí tiene unas historias increíbles. Claro que sí. De que en su casa, cuando vivía en México, obviamente cuando vivía mi abuela María Alma y mi abuelo Fernando, ella se acuerda claramente de muchos eventos muy importantes, de que llegaba, no sé, Jorge Negrete a su casa, o llegaba Agustín Lara, cosas de ese pelo. Entonces, gente de ese tamaño. Y entonces toda su vida fue rodeada totalmente de música, pues ahora sí que más que yo, y con figuras muy grandes, que Javier Solís, y me tocaba ver que el de la zona santanera. Es más, ella estuvo a punto, me platica mucho, que estuvo a punto de entrar a la zona santanera. Qué barro. Antes de Linda Vera. Como cantante oficial. Le habían propuesto, pero mi abuelo se negó rotundamente. De ninguna manera, yo conozco a estos cabros. Pues era, digo, que su hija de 15 años la tenía, y luego aparte el viudo, mi abuelo, la traía así protegida. Claro. ¿Verdad? Y era una muchachita muy joven, y ella me cuenta, probablemente si mi papá hubiera accedido, hubiera entrado a la zona. Pero esos son universos paralelos, como se llaman, alternos, 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 no paralelos. Oye, ¿y quién te enseñó a ti la música? Bueno, primero que nada, antes de ir a esa parte, ¿estudiaste hasta qué grado, Manuel? Yo me gradué de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. ¿Eres de FIME? Soy de FIME. Soy de FIME. ¿De qué carrera? De la uni. Una carrera que ya no existe. Se llamaba Ingeniería en Control y Computación. Que hablando hace ratito con mi buen amigo Checo, el cantante de ladrón, me dijo que también, él estuvo en FIME y que su carrera también la quitaron, que era Ingeniería en Metalurgia. Sí, eso también la quitaron. También, lo estuve en, hubo fundición, también la quitaron. Fíjate, entonces. Ahora se llama Ingeniería de Materiales. Ah, órale. Y ahora dicen que en la carrera que yo estuve, se convirtió en Mecatrónica. Mecatrónica. Tengo entendido. Este, estudié hasta ahí. Y luego estudié unos diplomados en Estados Unidos que me recomendó un buen amigo mío y que es Pilar, en mis conocimientos, se llama Abelardo Rivera. Es un productor, ganador de muchos Grammys, que él es uno de mis maestros. Yo tengo básicamente dos o tres maestros que son así muy importantes. Uno es Gustavo Miranda Ábalos, Abelardo Rivera, Mario Laní. Son tres personas con las que yo me identifico mucho como unos personajes que influyeron mucho en mi aprendizaje de lo que actualmente me dedico, ¿no? Entonces, vaya, pues, me voy a hacer unos diplomados aparte de la carrera. Recién terminando la carrera. Yo ya trabajaba y estudiaba. De hecho, yo empecé a trabajar muy chico. Empecé como desde los 17 años. Cuando a veces digo, tengo una carrera de 30 años. Tengo en este momento, nací en el 68, tengo 54 años, ¿sí? O 55. Bueno, los que tenga arriba de 54 por ahí, pero se oye mucho decir 30 años porque empecé desde bien pequeñito. En 17 años yo ya estaba pegado en una cabina de grabación, ya estaba levantando cables, asistiendo a Abelardo, oye, mira que arregla este ruido y que mire que... De todo andaba en un estudio como asistente del ingeniero principal. ¿Estudio de qué me estás hablando? En estudio de grabación. De grabación. ¿Cómo se llamaba el estudio? El estudio de grabación donde yo empecé se llamaba Estudios Cadena. ¿Con el ingeniero Cadena? El ingeniero Cadena lo alcancé... No lo alcancé a conocer a él, alcancé a conocer a sus hijos. A Kiko, que ya falleció, y a Álvaro, a quien le mando un saludo, un buen amigo. Actualmente ya no están en esto de la música, vendieron sus estudios. De hecho, Álvaro me vendió un micrófono que perteneció a un micrófono que lo tengo guardado con mucho, con un cariño muy entrañable porque me enseñó a grabar en sus estudios. Y en ese micrófono, imagínate quién no grabó con ese micrófono. Todos los artistas. Pues, dámense la lomura, lupa, el de Bronco. Todos los de DLV. Todo lo que era DLV pasaba por ahí. Todo lo de discos larga vida pasa por ahí. Es más, para irnos más rápido en la película. Eran solamente, había dos estudios grandes en ese momento. Posteriormente luego nacieron los estudios de DISA y otros más. Pero en ese momento era el Canal 53, que ya no existe, y tampoco Estudios Cadena. Y ambos estudios eran los principales. Nunca hubo como ahorita que una escuela, un diplomado, un esto, lo otro. De ahí que Abelardo había estudiado en esta escuela en Ohio, que se llama el Recording Workshop. Y él me decía, oye, mira, te voy a prestar este libro que lo aprendí, lo llevamos en la escuela ya, en el diplomado, te lo aprendes y me lo devuelves. Porque me vio como que las aptitudes para comenzar a entrar en la parte técnica. Yo me metí a la parte técnica porque se me hacía un matrimonio muy bonito. Yo decía, oye, un arte y una ciencia, ¿verdad? Lo que es la ciencia de la grabación y el arte de la música. Lo veía como un matrimonio perfecto. Entonces yo dije, yo soy de ahí, yo quiero aprender eso. Entonces me le pegué a Abelardo, me tuvo que aguantar. Yo era un tipo sumamente, bueno, soy a veces. ¿Inquieto? Muy inquieto, muy juguetón, muy llevado, ¿me entiendes? Y Manolito, espérate, cálmate y bájate. Me acarra, ¿no? Me tenía que, ¿te bajaba? Sí, me bajaba y luego hasta me aplicaban bromas bien curiosas, bien chistosas y todo, ¿no? Pero de esa época me tocó conocer a los que actualmente siguen siendo muchos amigos míos, ¿no? Y con los que sigo inclusive trabajando en la actualidad. Así es. Ahorita que mencionabas Estudio Cadena, a muchos que han entrevistado del ámbito norteño, la gran mayoría han grabado en cadena. Me platicaba Poncho López Ladrillo, que él fue de los que inauguró el Estudio Cadena en los 50's con su grupo Los Fototejanos. Fíjate qué interesante. Y dice que a él le tocó, pues, probar micrófonos, o sea, grabar desde cero y ahí empezó la... En el año 50, fíjate, yo pensé que era de los 60's, entonces más atrás. O fíjate, te mentiría, tal vez sería a finales de los 50's o 60's. Seguramente porque el 40 aniversario fue en los años 80 y 85, 88, 90, por ahí. ¿Cuál es el aniversario? Debe haber sido, sí. Pero como quiera, habría que investigar bien el dato, pero sí puede ser a principios de los 60's o finales de los 50's. Sí. Y Poncho López dice que lo inauguró. Fíjate, qué chula. No, pero todo el mundo grababa ahí. Claro. Porque no había, no es como ahorita que cualquier persona con una computadora, un programa que hasta lo descargan pirata, ya están grabando con una interfaz y ya lo hacen. Obviamente es una tecnología que ya muchos estudios, poco a poco, desafortunadamente, ha ido desapareciendo. Pero, habemos muchos tercos como yo que nos consideramos entusiastas del audio y que, oye, pues, ¿sabes qué? Seguimos consiguiendo equipos antiguos, seguimos consiguiendo sistemas de grabación antiguos, etcétera, ¿no? Y seguimos grabando en esos sistemas, ¿eh? Por supuesto que estamos modernizados, tenemos computadoras y todo esto, pero seguimos con ese corazón viejo de, oye, me gusta más el sonido de estas cosas viejas. Análogo, le llaman. Sistemas analógicos, exactamente. Este, se ha perdido ahorita todo ese tipo de sistemas analógicos, se ha modernizado todo el equipo. Sí. ¿Te comento algo así rápido? Se ha miniaturizado también todo así. Es correcto. Me platicaba Eliseo Robles que no han podido igualar el sonido de cadena actualmente. Muy seguramente porque, fíjate que, bueno, para comenzar la mano de los ingenieros que estaban ahí. Y Kiko Cadena, que era el ingeniero que grababa, pues ahí era el principal. Y luego estaba Ramón Daniel Garza, que también en paz descanse. Ramón Daniel, que era el que grababa precisamente a Ramón Ayala y todos sus grandes artistas, este, tenían un, tenían una, una, ¿cómo te diré? Este, un, un gusto, ¿verdad? Que, que aparte fueron pioneros porque esa música, oye, ¿cómo grabarla, cómo hacerla, etcétera, ¿no? Entonces, es el gusto, son las máquinas, son, son muchas cosas, este, que, que están en, de entrada a las grabadoras. Ya no se graba en, 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 en cinta casi. Digo, pocos, pocos como nosotros lo hacemos, lo seguimos haciendo. Pocos como Abelardo o Gustavo Miranda o Jaime Cabazos. O sea, somos gente arriba de los 50, para que me entiendan. Somos los que estamos más metidos en eso y, y que aparte seguimos creyendo en que ese es el formato, es el formato que debe ser para grabación. De hecho, se siguen haciendo grabaciones en ese tipo de sistema, en otros estudios, eh, grandes, ¿no? del mundo. Por algo las conservan las máquinas, no las tienen las patenas ahí de adorno, sino porque se sigue grabando en, en, en máquinas analógicas. Entonces, ¿qué es lo que tenía Cadena? Tenía la ingeniería, el buen gusto de los ingenieros que estaban ahí, que tenía Cadena, tenía las máquinas. Obviamente, con las, llámese, consolas, grabadoras, micrófonos, eh, obviamente de, de la época, 60, 70, 80. Este, este, y, pues, también, eh, yo agregaría un poquito el hambre de los músicos también. Órale. O sea, los músicos realmente, o sea, ellos se metían porque les encanta, hambre de, ojo, hambre no de hacer éxito ni dinero, hambre de hacer música. Que eso se ha perdido también bastante. Bastantito. Ahorita, eh, quieren fama y quieren dinero. Sí, quieren ser, como hizo un buen amigo mío, Pavel Cal, quieren ser celebridades. No quieren ser artistas. Y luego con un cover. Y luego con un cover. Muy válido, ¿eh? Digo, también Ramón Ayala ellos grababan muchos recobres. Pero a su estilo. De Lucha Villa y así, claro. Quisieron hacer adaptaciones. Adaptaciones. Porque ahorita copian lo que, lo que copiaba Ramón Ayala de Lucha Villa, lo copian ellos. Ah, no, ya lo hacen todos. Bueno, Paloma Negra. No lo dudo, sí. Paloma Negra, la de Ramón Ayala, por ejemplo. Sí, 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 sí. Claro. Y Ramón sí se acababa los arreglos, las adaptaba a su estilo. Claro, lo hacía a su estilo totalmente. Sí. Ahorita ya copian hasta igualito el arreglo y todo, idéntico. Y creen que es de Ramón Ayala también. Ah, de Ramón Ayala. Ah, de Ramón Ayala. No, así no. Sí, guapo, hombre. No, man. Oye, entonces, ¿por qué estudiar una carrera de ingeniería en FIME? Creo que ahí no hay de música ni de audio. Es que no la había, no existe, no existió. Es más, creo que ni en la actualidad existe. Existe en el Tecnológico Monterrey, sé que existe. Creo que ni en la Facultad de Música, no sé. Tendré que preguntarle, tengo un buen amigo ahí que trabaja. Claro. Como para preguntarle, oye, ¿existe o no esta carrera? No la había. Entonces, los técnicos que nos enseñábamos como ingenieros de grabaciones, técnicos e ingenieros, era totalmente sobre la marcha. Estudios Cadena nació porque Kiko Cadena, que era el hermano mayor de Álvaro, que eran dos hermanos, su papá, el señor Cadena que mencionas, él era un ingeniero de telecomunicaciones. Ubícalo en los años, a él se ubícalo en los 40, 50. Él instalaba antenas, repetidoras. Era un ingeniero electrónico muy bueno. De los primeros que había aquí en Monterrey, me atrevo a decirte. Y muy bueno. Entonces, Kiko Cadena se va a un viaje a Los Ángeles. Él siempre era muy viajero, andaba para arriba y para abajo, muy trotamundos. Entonces, estuvo en Los Ángeles en un estudio donde grababa The Doors, donde grababan artistas de esos no americanos. De ese calibre. Así, ese pelo. Estaba también que los Beach Boys y todos esos artistas. Él llega de su viaje y dice, papá, vi cómo estuvo. Él se enseñó a grabar allá, en Los Ángeles. Viendo, asistiendo. Se viene para México y le dice, papá, ¿sabes qué? Hay que poner un estudio de grabación. Y su papá, como era una cuerda, como dicen ahora, una pistola del viejón. Dicimos, está de volada. Poner una antena es más difícil. Le hizo el estudio rápido, por así decirlo. Lo armó. Nunca se imaginaron que se les fuera a llenar la agenda. O sea, yo cuando entré a Estudios Cadena, era asistente de los ingenieros que estaban ahí y yo cubría turnos, inclusive de madrugada. Es decir, trabajaba a las 24 horas ese estudio de grabación. De repente, y me tocó verlo. De repente había Lalo Mora y no estoy grabando. De repente otro estudio está grabando Pegaso. Y luego, a la otra semana estaban los hermanos Barrón. Y luego, a la otra semana, mucha gente que le platico esto se quedan así como que, ¿a poco? Sí, sí me tocó verlos a ellos. Y me ubican de repente muchos de ellos. Me ven, ah, sí me acuerdo de ti chiquitito y que no sé qué puede. Pues échame la mano. Tú ahorita 50 y tantos. Yo no tenía 18, 17 y la mano. ¡Qué bárbaro! Sí, entonces, así fue como fui creciendo. Y me fui haciendo en esto de, primeramente como técnico de grabación. Y poco, siempre he sido músico. Mi instrumento principal es el piano. Toco el piano y siempre he compuesto música. Las cosas llegan, digo, sí buscándolas, pero no tanto empecinarse en que se hagan. Es decir, yo decía, soy compositor, pero no estoy empecinado, que me graben. O sea, me gusta mucho tocar el piano y esto, pero no estaba como empecinado de meterme. No, o sea, simplemente se fueron dando las cosas solitas. Primero, aquí ponte a jalar cables y limpia el vidrio del estudio y luego levanta aquello y ponte a soldar ese cablerío y hace aquello y le repara eso. O sea, era primero eso y luego ya agarraba el piano o así, ¿no? Y el que me tuvo que aguantar ese fue Abelardo y Gustavo. Los dos. Cruz Miranda y Abelardo Rivera, que los llevo por siempre en mi corazón y siempre voy a estar agradecido con ellos por sus grandes enseñanzas. Claro que sí. Te iba a preguntar acerca de la musicalidad. Entonces tú sabías tocar piano, ¿no armaste algún grupo o nomás te dedicaste a la grabación en esta época? Sí tuve un grupo. La razón por la que entré a Cadena fue porque fuimos a rentar el estudio. Tenía una banda que en ese momento era de rock, tipo así pop. Se llamaba Ártica. No pasó nada con ellos. Grabamos un álbum y se quedó ahí guardado en el olvido. Ártica. Con C. Ah, no, era con K. No me acuerdo, pero éramos varios elementos. Actualmente el que era baterista de Ártica es un muy buen ingeniero de sonorización en vivo. Y bueno, los demás, este buen amigo Enrique Zambrano, que seguimos trabajando juntos, nada más que ahora él me ayuda con eventos en vivo, etc. Y eran obviamente más músicos, más compañeros, pero ahí con todas nuestras ganas y sueños por delante, rentamos el estudio un par de días, bien ingenuos, pensando que en dos días íbamos a grabar diez canciones. En dos días, sí. Lo cual, lo cual no sucedió. Digo, al menos para el formato música que buscábamos y el sonido que buscábamos no era posible en dos días. Entonces, se nos acaba el dinero y Álvaro Cadena nos dice, ¿sabes qué? Oye, me gusta tu banda. ¿Qué te parece que yo los produzco? Porque planeo poner una etiqueta, me dijo. O sea, un label, un sello. No se me olviden sus palabras. Me gusta y quiero poner etiqueta y mostrar que ustedes fueran uno de nuestros artistas del elenco, ¿no? Le dije, órale, va. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿esto qué significaba? ¿Que nos iba a soltar el estudio? No, hombre. Yo me sentía como un campo de juegos. Para niños. De cuenta que me aventaron a Disneylandia. Entonces, en ese proceso de grabación, Abelardo me entrena a mí. Abelardo me entrena, que es lo que te platico de los diplomados. Me da un libro, me lo devuelves, güey. Apréndetelo. ¿Lees inglés? Digo, sí, sí, Leo. Me lo aprendí y luego me hizo preguntas. Como un examen. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí, hasta que vio que me trabé, ok. Ya me empezó a enseñar. Pero no empecé desde cero. Me aventó el libro primero por delante. Primero a estudiarle. Y, claro, claro. Y me tenía que aguantar. Como te digo, era muy juguetón. Mucho, muy juguetón. Sigo siéndolo, pero no tanto como en mis 18, 17 añitos. Oye, entonces, Ártica, dices tu grupo de rock. ¿Esto fue qué? ¿En los ochentas? ¿Era, corría el año? Si yo tenía 17 años, era el año 70. No, 88. 88. Estaba de moda el rock en tu idioma. Fuimos a rock en tu idioma, de hecho. No ganamos, pero fuimos a rock en tu idioma. Y no se me olvida que uno de los jueces era el hijo del loco Valdés, este Marcos Valdés. Marcos. Nunca se me olvida porque nos bajamos de tocar y me dio la mano. Y nunca se me olvida, me saluda y me dice, oye, qué bien está la música. Se aprendió la canción y la corrió. Ah, se aprendió la canción. Y dice, wow. Ya me sentía como que bien soñado de que ya se sabe la canción. O sea, ya se la sabe alguien, ¿no? Claro que sí. No ganamos. Era Inaita. Totalmente Inaita. Componíamos entre un buen amigo mío, Alex Bernal Sanata, y yo. Componíamos casi todo el repertorio. Pero éramos un equipo de trabajo muy unido. Y aparte, pues, en aquel momento estaba muy chico, así con los sueños enormes. Entonces, vamos ahora al estudio, grabamos con Ártica. Nos metimos como un año grabando, terminamos. Pero al terminar, Abelardo, con tanto compromiso, se fue mezclando las canciones muy lentamente hasta que terminó, pero nunca ni lo sacaron. Álvaro como que se desanimó con la idea de poner el proyecto de la disquera. Y simplemente pasan años, yo ya me quedo ahí de plano como ingeniero. Es decir, lo que gané de ese primer encuentro con un estudio de grabación fue el quedarme y no salirme de ahí nunca. Es fecha que sigo encerrado en el estudio de vez en cuando. Me doy mis buenos encerrones. Claro que sí. Así es. Considero que siempre ha hecho falta que exista una carrera de ingeniería de audio en esos tiempos. Porque decirte ingeniero, oye, pues tú llevaste cálculo diferencial, integral, transformadas de la plaza, álgebra. Ay, hijo de la feria. Lo más de acordarme me da miedo. A veces sueño todavía. El examen. No, pero no lo que decían los exámenes, sino el miedo que me daban. Montante, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, que el método montante y todo. Montante me dio clases, quiero decirte. Claro, para descanse. Para descanse, sí, viejón. El punto es de que el aprender ingeniería era como que lo más cercano a lo que me vine dedicando en la actualidad. La realidad es de que me da mucho gusto que ya se haya fomentado la creación de carreras específicas para la producción musical, como lo hay ahorita. Ahorita hay mucha educación muy buena, no se tienen que ir tan lejos. Aquí mismo hay muchas escuelas, inclusive no a nivel licenciatura, sino también algunas a nivel técnico, muy buenas. Aquí en nuestro estudio de grabación tengo un ingeniero gradual tecnológico y es muy buen ingeniero. O sea, es decir, me da mucho gusto ver que se haya, vaya, que existan por fin, porque no les tocó el tener que aprender otra cosa que se medio pareciera. Así es. Sí, sí, sí. Fueron tiempos complicados para ustedes. Sí. Ok, entonces, después de... Sí, pero nos gustaba mucho. Ojo. Es lo que importa, que hay motivación. Sí. Oye, ¿el canto nada? El canto es... Se me da porque pues tengo que dirigir a la hora que grabo un cantante o se me da porque a nivel, cuando compongo música, cuando compongo una canción, pues le pongo una melodía y taradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad sumo eso, que yo le decía Emilio, tira esto dice tu mirada y él, wow, porque claro que lo hacía con ganas pero yo le decía la idea, me explico al final del día, como decía Einstein la imaginación es mucho más grande que al final del día es más importante que el conocimiento, entonces se puede decir que tengo mucha imaginación aunque no tenga yo el estudio ni la cuestión así toda afinada y bien hecho a lo cantante claro que sí, me han dicho por ahí claro, mi madre que me quiere demasiado es que si tú te hubieras puesto a darle, si serías un gran cantante pues sí, pero yo nunca me he considerado un buen cantante ¿sabes qué soy muy bueno? cantante, papachangas ese sí, y con un buen vino tinto enfrente y el piano no hombre, con ganas, ni nadie se da cuenta de que canto feo yo pienso que la clave es no tener miedo a cantar, yo creo que empezamos a cantar sí, no tener miedo a cantar sí, en cierta forma quitarle el miedo y aventarte al hondo el alberta sí, pero digo, yo tengo muy claro tengo muy claro que que soy un un creativo musical me gusta estar de este lado del vidrio me gusta estar del lado donde donde sucede en la vamos a decirle donde inicia la magia y donde continúa la magia al momento de sacar la música pues ahora sí al público oye Manuel, ¿tienes oído absoluto? no lo tengo me han preguntado eso no lo tengo el oído absoluto es de que tú tengas una noción exacta de una tonalidad que te dicen ping le pegas a un vaso y tú ah, fa sostenido ah, un tubo y ah, eso es re bemol y la magia o sea, me explico claro no, no tengo oído absoluto este tengo un sobrino hermano de mi de mi hija Fernanda que te digo se llama Alberto González Castro Albertico Alberto González Herrera perdóname Alberto González Castro es mi cuñado perdóname cuñado su hijo él sí tiene oído nivel cirquero así de que le pegas una cosa ah, rey la madre o le pegas una mesa ah, sol y sí es sol o sea, sí es la nota nivel cirquero le digo yo qué bárbaro como para tenerlo ahí y cobrar por la entrada sí y aparte toca el saxofón y toca piano y tiene creo que 15 años está muy joven todavía creo que va para desarrollar mucho más órale te digo esto porque hubo una casualidad de un grupo famoso norteño que estaba abajo de desafinado y así lo dejar allá con la Chávez no lo dudo y como quiera pegó como quiera bailan dice me he dejado chapas el de los humildes como quiera bailan padrino es correcto órale pues oye entonces sabes tocar piano y qué más sabes tocar aparte de esto toco un poco de guitarra bajo batería poco me refiero o sea nivel diversión no tanto por como pasó que te acompañe a alguien el piano es el instrumento donde más más me siento seguro ok ese instrumento pues de base para todo sí de base inclusive con la suerte de que lo utilizo en la actualidad muchísimo para hacer arreglo musical para hacer mis maquetas mis demos para mostrar cuando trabajo con un artista normalmente preparo una idea desarrollo un demo que le llaman como una demostración le muestro y el artista ya me dice sabes que está bien pero me gustaría en otro tono me gustaría que se fuera más lenta o qué sé yo etcétera es una buena herramienta para mostrar tenemos en la actualidad muchas herramientas que no tenían en el pasado yo he comentado mucho que la tecnología ha hecho más fácil la vida en todos los ámbitos con las computadoras y todo esto pero también he notado que ha descendido un poco la creatividad antes no antes no había herramientas y eran muy creativos esa es a lo mejor otra de tus respuestas con lo que comentas que comentaba que comente el señor Robles es que encadenan si no más que ustedes grababan de una toma grababan o sea como te diré con una vibra así de hambre de hacer música y se oía en vivo y lo vuelvo a repetir con hambre de hacer música no de hacer dinero así es realmente se muestran sinceros y aparte suena como si estuviera en vivo y estaba en vivo totalmente fiel un sonido y una entre ellos como grupo también tenían una conexión con un público que aún en la actualidad los públicos ya vienen siendo hijos de los hijos de los hijos de los que lo seguían en ese momento así es y van a seguir por toda la vida esa música ya se quedó como un patrimonio de la música histórico también de México así es yo noto mucho este que ahorita lo que busca de los estudios de grabaciones que sean perfectas las notas que todo esté correcto el tiempo y yo recuerdo que inclusive tú pones un que te mide el tiempo un temporizador un metrónomo un metrónomo exactamente a cualquier canción de LV y estaban así bajaban y subían ah claro porque grababan sin metrónomo exacto si existía la cuestión de grabar con metrónomo siempre lo ha habido inclusive yo llegué a ver en grabaciones que ponían un metrónomo de los que le daban cuerda de madera para los que no saben existen el metrónomo así es tú le ponías ahí la velocidad le jalabas hacia arriba o hacia abajo el indicador que tan rápido que tan lento más lento hacia arriba el más rápido hacia abajo lo poníamos con un micrófono lo llegamos a hacer en cadena ese era un camino otro camino era había una máquina una lean drum que era una máquina lean que le llamaban de las baterías antiguas antes de las Roland y todas esas que había modernas eran unas máquinas mucho ya hasta las Roland son antiguas pero esas todavía es más antiguas y ponías un metrónomo al 120 o la otra había una Yamaha también que tenían ahí en el estudio y todos préstamela para el click y la poníamos en un canal el click y lo grababas es decir siempre ha existido eso de tratarte de tocar pegado al tiempo pero muchos músicos no tienen o no tienen la habilidad o simplemente no les interesa porque espérame yo a mi aire onda vivo como en vivo si de repente voy tonca tonca y lo más rápido o más lento y tienen que ir todos ahí pegados le da humanidad al asunto es lo que yo notaba que ahí se oye la humanidad en la grabación errores de canto o de palabras que no coinciden con la segunda voz claro claro y está bonito claro que está bonito y ahorita lo que buscan es que sea perfecto todo todo perfecto es muy respetable hasta que grado de perfección quieras manejar un proyecto yo en lo particular me considero muy relajado de hecho mi ingeniero Arturo Dávalos que le mando un saludo siempre a mi dice que oye tú eres como un maestro barco subanse todos vámonos barcos a ver a ver no es que es una persona que deje yo pasar a todos los errores claro me gusta la humanidad me gusta el sonido natural me gusta lo orgánico como lo dicen ahora que es muy diferente a lo que tú y te dije te voy a hacer grabaciones de artistas grandes donde hay errores y son errores que no por eso dejó de funcionar la canción así es un sonido honesto totalmente honesto totalmente natural y porque aparte en vivo así vas a sonar nadie suena exactamente así súper fregón así es a la primera toma no lo hay no lo existe es le quitarías el alma siento yo si haces una cosa sumamente exacta cuadrada afinada esa es mi opinión personal igual que me ahí en tu blog que me critiquen y me crucifiquen con toda confianza clávenme todos los clavos que quieran pero personalmente yo considero que la música debe de tener eso decía un productor Miguel Ángel Alfaro que originalmente fue cantante de Liberación ya falleció el señor muy bueno niña mía decía ándale por ejemplo decía el menudo sin caca no sabe igual tiene que llevar tantita caquita él decía así como vulgarmente oye yo grababa con él de repente y le decía oye el censero está movido tantito déjalo ahí ponlo play ahí está el menudo tiene que llevar caquita viejo así decía el menudo tiene que llevar caquita si no no así déjamelo no me lo muevas así bueno está bueno esas son las escuelas que fui aprendiendo también sobre la marcha con productores de ese tamaño un aníbal pastor este señor o sea mucha gente que te puedo mencionar Tirso Pais este muchos con mi mismo abuelo o sea con mucha gente con la que me tocó y cada quien tiene sus ópticas y sus modos de trabajar y de producir y yo decía oye señor me ha relajado este no tanto que si chucho al faro que también ya falleció el señor hace poco hizo los primeros álbumes de pesado este este gran bajista Mundo Science también que hizo grupos como Bronce Caballo Dorado Los Tigrillos o sea su hijo es un gran amigo mío le mando un saludo al güero gran gran amigo entonces que también seguimos en lo mismo somos la misma ahora sí que continuamos esa esa bonita tradición de dentro de la música esa línea como como bien dicen la vieja escuela así es entonces sí volviendo a ese punto de la perfección la perfección está correcta la perfección debe de ser en la interpretación eso es mi opinión un día discutí con un director de orquesta un buen amigo no lo voy a mencionar para que no se vea sentir porque tuvimos una disputa con el tema decía a ver partí como como en qué grado pones tú o calificas a una toma de un cantante o de un músico un ejecutante que esté cuadrado que esté afinado o que o que esté con con vaya la toma con un con mucho sentimiento con feeling yo le decía bueno para mí pongo en primer lugar el sentimiento es decir que esté bien sentida en segundo lugar la afinación y al último la cuadratura si me las tienes que poner así en un orden uno dos tres mi cabeza prioriza primero cómo está interpretada si está interpretada y no está afinada y no está cuadrada yo la paso y ahí fue donde empezó la bronca no me pasas mal y no me bajó de chilero y así si a mí no me si a mí no me transmite si a mí no me transmite pues perdóname pero yo no tienes nada una canción el que conecta con la gente es porque tiene transmite un sentimiento y por eso conecta con la gente entonces tú ves hablando de roles nada me importa y a la madre o sea cuando interpreta el señor o te puedo poner montones de casos no puedo pasar toda la entrevista poniéndote montones de casos así es está a lo mejor ligeramente desafinado está a lo mejor la mente fuera fuera de cuadratura pero el sentimiento ese ese no lo puedes tú como que ah toma dos vuélveme la dar igual eso no va a pasar no va a pasar tú borras una toma con sentimiento no va a salir jamás igual y esto te lo puede decir cualquier productor así es que te digan otra vez y otra vez y otra vez y no hasta los cansa no he visto que avientan los rodillos y se salen enojados espérame güey que me estás pidiendo no estás exigiendo algo que que pues no así es también he visto que le ponen esteroides a los grupos que invitan a grabar al mejor acordeonista o al mejor baterista este no es no es el grupo es no es honesto el grupo mira cuando es un artista solista yo lo yo lo creo muy válido claro ahí sí vale sí yo considero que un si es una agrupación musical grupo árbol grupo perro grupo gato pues eres un grupo que estás haciendo metiendo otros músicos hay por cuestiones de tiempos sé que a veces oye es que tenemos nada más una semana para grabar y el del bajo sexto la neta le falta mucho bueno pues traete un músico termínalo verdad ya en vivo ahora sí que se hagan bolas sí lo que hizo eso de como que con esteroides de meterle un chorro de músicos me explico este mientras no sea tan de con tanto abuso o sea que oye pues todos los músicos pues mejor que hazlo solista y ha pasado quítate de cosas ok bueno después de de tu carrera como ingeniero en el estudio con abelardo este que sigue para ti dentro del ambiente musical que sigue para mí en ese momento pues mira abelardo monta su propio estudio de grabación que actualmente es uno de los más importantes de aquí de de méxico me atrevo a decirte él pone su estudio se y de ahí también de repente me le me le pegué empecé a ir con él a trabajar también a su estudio este en aquel momento se llamaba audio fase el estudio luego cerró esa razón social y le puso lo que ahorita se le conoce como Monterrey Sound que es donde actualmente sigue grabando pesado todos sus éxitos ahí con él él es él es productor e ingeniero extraordinario este a partir de ahí yo me meto a trabajar me puso abelardo a trabajar con varios con varios estudios de grabación donde y fábricas que en aquel momento se fabricaban cassettes aquí en Monterrey había una planta que se llamaba sonitus me puso a trabajar ahí ayúdame ahí a hacer los masters me enseñó cómo hacerlo y me dejaba este básicamente cumpliendo cuando él no tenía oportunidad quédate tú este oye cúbreme esta grabación me dejaba en el estudio Poncho Villagómez por ejemplo o sabes que te recomendé con Potro Farías que también tiene un estudio de grabación muy bonito Potro Sound ándale con Potro Farías iba con él a trabajar este o sea en donde Adelardo tenía trabajo que es algo que siempre le voy a vivir agradecido él me ponía a trabajar ahí entonces como le dicen en inglés freelancing trabajando como como independiente estuve muchos 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 años hasta que me entero de que montan un estudio digital muy importante aquí en el centro de la compañía MSM una compañía chilanga no MSM no MSM era de aquí Monterrey propiedad de un actualmente un gran amigo el licenciado don David Hernández Elizondo que era el fundador de la compañía MSM fue una empresa donde estuvieron los tigrillos caballo dorado pesado pesado lo que era antes el poder del norte los pioneros o sea un montón de artistas ¿no? más tantitos muchos artistas este la banda maguey la banda machos un catálogo gigantesco ¿qué como tal o los rivales? montones el Tropical Florida el Tropical Caribe tenían puras joyitas muchos muchos artistas muy importantes el director de la marca en ese momento era un buen amigo de mis padres le decían se llamaba Raúl Chapa Raúl Chapa le decían la papá y era bajista del grupo Los Reno un día grabando en Estudios Cadena él me dice oye veo que tocas el teclado y ah el hijo de Mirza por mamá son amistades heredadas hoy no te interesaría grabar con otros un álbum claro aprende estas canciones me da un cassette y nos vemos el otro jueves me metí a grabar los teclados yo tenía entre que estudiar trabajar no creas que traiga carro andaba en camión y la madre camionazo con teclado sí señor andaba por arriba no fíjate nunca cargé el teclado en el pero vamos te lo vuelan es un peligro eso no imagínate con el teclado no nunca se me dio eso pero este ya en esos momentos ya agarraron un taxi pero este porque aparte eran pianones bien grandotes cállate no caes el caso es de que Raúl Chapa me dice oye quiero que vengas a grabar voy a grabar me prendo las canciones una semana ahí entre que la escuela y entre que el trabajo y entre que aquí que allá este y entonces estando ahí en la grabación me dice oye este oye toca muy bien no sé qué gracias me pagó yo emocionado volvemos al punto yo no buscaba la remuneración yo era encantado de estar y más grabar oye grabé con los renos lo presumía mira grabé con ellos un grupazo tenga no como cree Raúl tenga pues usted se vino aquí a partírsela con nosotros ahí le va le digo oye una vez le hablo por teléfono y le digo Raúl habrá manera yo sé que tú trabajas ahí en MSM él era el director de la marca le digo habrá manera de que haya trabajo ahí en el estudio pero tú no estás en Estudios Cadena le digo sí pero soy trabajo independiente o sea ando para arriba y para abajo soy freelancer como dicen claro y me gustaría estar en un lugar mira tú hablar con la verdad me gustaría estar ahí en ese estudio en el que tú estás porque es el primer estudio digital de los primeros que había en el país había con queso sí yo quería estar ahí por las máquinas no yo no iba por un salario por la no yo iba por es que te podemos ofrecer tanto y a lo mejor de asistente es que no voy por el dinero yo quiero aprender esas máquinas nuevas que hay digitales entonces me dice déjame déjame un par de días y me habló él y me dijo vente tal día y vámonos entré a MSM como ingeniero otra vez asistiendo pero ahora a Gustavo Miranda que de él también le aprendí muchísimas cosas actualmente Gust Miranda es ingeniero en Remex en los estudios de Remex es un ingeniero titánico ha grabado quien ni te imaginas Juan Gabriel Joan Sebastián todo lo que has oído de Bronco todas las que conoces exitosas las grabó él los Mier Impacto en Montemorelos no la lista me quedó corto apenas a él sí que lo entrevista a una ristra y es una persona súper sencilla muy con los pies muy plantados en el piso súper entusiasta del audio aclarando que nosotros los que estamos muy unidos en eso es porque queremos mucho realmente este trabajo y son muy entusiastas de los aparatos electrónicos de grabación y todo esto es algo que hay que puntualizar el punto es de que entro ahí al estudio y que ah Manolito ya lo conocía porque él trabajó en estudios Cadena muchos años su tío Ramón Daniel Garza era el que grababa Pegaso era el ingeniero que grababa y también Prusia y trabajaba muy de cerca con Ramón Ayala y un montonel de artistas más él se entrenó directamente con Kiko Cadena entonces digamos por así decirlo yo soy de la generación que siguió después de Miranda de Abelardo Rivera vamos a llamarle como la tercera o cuarta generación de ingenieros obviamente de los que aprendían viendo y picándole ay no le piques y bájale o sea de esa generación de los de a pura prueba y error prueba y error pero muy buenos salieron muy buenos ingenieros te puedo mencionar montones que están ahorita actualmente en el Estudio Lupe Esparza en Estudio Cerca en El Cielo en todos lados somos la misma bolita de cuenta y nos fuimos de cuenta que se acabó Estudios Cadena y nos fuimos para todos lados algunos hicimos nuestra carrera solitos otros trabajando para otros y así pero es fecha que yo sigo haciendo mezclas grabaciones o sea lo sigo haciendo a veces según según los artistas con los que trabajaste te siguen te siguen llamando para que les auxilies con con sus sus grabaciones sus mezclas ediciones y ahora afinaciones etcétera entonces con MSM fue en los noventas fue exactamente yo salí de ahí aproximadamente en el año noventa y seis noventa y cinco más o menos ya empezado ya había pegado y estaba bueno empezado no era nada en ese momento quiero aclarar y pregúntale a Betito de repente nos encontramos en el camión y la frega y Betito y Pepe ellos bueno Pepe venía de Gonzalo Monrobles también recordemos que él estuvo ahí se jaló al grupo a Popo Guajardo también que estaba es un musicazo que falleció caeteaba este Popo si como no y musicazazo es un que lo extraño muchísimo un buen amigo ahora soy amigo de su hijo verdad de esas amistades heredadas como digo yo y este el caso es de que en esa época apenas estaba grupo pesado se puede decir que ahí se hizo en esa compañía ahí nació era un artista que un artista que se lo asignaron a Chucho Alfaro que era un productor de acá de Torreón que él hacía mucha música norteña muy experimentado también que venía de Estudios Cadena aparte que él era un cantante muy experimentado y director tenía un estilo muy peculiar para dirigir y estaba cantando Petito échale basura échale basura siempre decía eso échale basura como diciéndole oye no le cantes tantas cantale o sea échale échale lo que dijimos de migrar en el faro o sea no te relájate donde están acá es perfecto suelto nada más lo que es yo me empecé a enseñar en estudios ahí se llamaba Estudios Digitales y Revista el estudio que era propiedad del sello MCM de David Hernández ahí yo me hicimos infinidad de grabaciones llegué llegué a tener un conteo así más o menos de cuántos cuántos álbumes grabamos en un año imagínate si hacíamos un álbum por semana o cada dos semanas un artista de los más vendedores le daban dos semanas para grabar por la grabación y mezcla y todo el cuento no habla de que ahorita se meten meses haciendo un track y la frega no era todo el álbum completo entonces hacíamos imagínate un álbum por semana si el artista era uno desconocido si era muy conocido o ya que había funcionado le daban dos semanas era como que órale el tiempo bueno pero el caso es de que pues imagínate promedialos son cerca de cuatro artistas por mes tres artistas por mes entonces ahí multiplícale por como seis años estuve ahí y no pues si se grabaron un montón bastantitos los que pasaron por mí porque imagínate por los que pasaron por Tavo o Cano Hernández que también era otro de los ingenieros que estaba ahí Canito Alejandro Hernández que le mando un saludo también este ahí me tocó conocer pues a muchos grandes amigos en la actualidad con los que sigo inclusive haciendo música estuve te digo como unos seis años y posteriormente de ahí digo tratándotelo de resumir en brinco de años ahí yo ya estudiaba y trabajaba estaba en la facultad mecánica y estaba yo como ingeniero ahí en 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 el estudio digital cierra vista claro termino la carrera y algo de lo que voy a estar muy agradecido con David Hernández yo me quería ir a estudiar a Estados Unidos a donde se había ido Abelardo a estudiar con el libro aquel que me había prestado en un inicio y yo quiero ir a esta escuela entonces yo estaba pagando un carrito de esos que pagabas por cada mes y nunca te lo daban hijos a poco si ellos pagabas y no tenías todavía el carro era como por concurso le llamaban auto sin auto auto sin auto se reían ahí todos al canito y a una subasta auto sin auto me decían jajaja y me hacían bromas me hablaban por el computador y yo contestaba bueno y hacían la voz como fingida señor Herrera es que ya se acaba de ganar su carro para que venga por ahí y yo me la creía todo y yo no no me no valen y me la hacían la broma y otro montonal de bromas más pesadas pero siempre se burlaban porque pasaban tres o cuatro años y todavía no tenía el fregado carro te digo cuando sea el tercer o cuarto año de que todavía ni tenía el carro dije oye pues lo voy a dar de baja que me den el dinero y me voy a Estados Unidos a estudiar tercer o cuarto año órale sí dije yo va órale entonces voy con David Hernández después me da una cita después de estar porque él era una persona exageradamente ocupada atendía a mucha gente entonces total me da la cita a ver hermano que pasó que necesitas le digo mire es que quiero ir a estudiar a Estados Unidos ah estudia Abelardo le dije sí quiero ir a estudiar allá y tengo muchas pues intenciones y todo de irme para allá y y este y qué es lo que necesitas le digo no pues más que me dé permiso de seguir trabajando o simplemente aquí en la compañía regresando me voy como por un par de meses y regresando quiero quiero estar aquí de regreso con ustedes y entonces se levanta y me dice así este cierra la puerta qué pasó me va a regañar o algo sabes cuántas personas aquí en esta compañía quieren hacer lo que tú quieres hacer yo le digo qué irme o irme irme fuera no superarse me dijo y yo ni una me dice mira y le habla a Raúl Chapa el de los Reno ven para acá Raúl le das un cheque de tantos miles de dólares a Manuel saber estudiar a Estados Unidos y le doblas el sueldo en este momento y yo espérame pero yo no vine a pedirle eso no no pero yo te lo estoy ofreciendo y yo este nomás que regresas aquí me regresas aquí y me entrenas a la gente y quiero que estés aquí y regreso no claro por supuesto pero le repito yo porque él le dio como mucho sentimiento que yo de dónde va a sacar el dinero le digo yo lo voy a sacar pues voy a dar de baja mi carro mi auto y con esa lana pero estás consciente ya listo los papeles te van a rebajar un dineral por cancelar los pagos el trato dices sí pero pues yo creo que si me alcanza tres cuatro años pagando debo cubrir lo que lo de la escuela y eso fue yo creo que lo que lo rompieron a ver sabes cuántas personas quieren o sea de que invertir en sí mismo que bárbaro pues que no es muy común no crees todos quieren un sueldo ya pero para esto tú ya trabajabas en MSM yo me acababa de graduar de hecho don David me preguntó a qué vas a Estados Unidos si tú ya te graduaste ingeniería le digas que quiero ver qué es lo que hacen ellos ah la escuela donde fue Abelardo fue donde me dijo sí le digo mire por ejemplo la música popular americana llámese el country el bluegrass toda esa música pues yo la escucho y tiene una sonoridad muy bonita no que nosotros no lo hagamos pero quiero ver qué hacen diferente a nosotros ellos eso es todo lo que quiero saber y si me funcionó bastante o sea es decir estuve en la escuela era muy muy buena sigue aún esa escuela ya con los con los hijos y los ya vienen siendo hijos y nietos del fundador no este y que llegué a conocerlos a toda esa familia estando allá hay otra historia media larga muy interesante en inglés el curso totalmente sabías inglés sí porque mi papá me insistió mucho eso me metí como a 12 cursos también en relaciones culturales cuando estaba entre la primaria y la secundaria fue fue realmente duro en el sentido de que yo lo que quería llegar de la escuela y ponerme a jugar con los amigos ah no usted va a aprender ese idioma que yo no conozco y no me interesa aprender usted sabe ir a estudiar eso y ahí voy a la fregada escuela todas las tardes y llegaba a la casa como las 6 obviamente todo en camionazo pero valió la pena sí valió la pena sí valió la pena tengo que agradecerle eso a mi padre totalmente como que lo que él no a lo mejor no hizo digo pues usted sí lo va a hacer él usaba la palabra a mí no me interesa aprender ese idioma pero usted sí lo tiene que aprender porque es importante claro que sí entonces y sí pues sí la verdad que es una muy buena escuela no porque la quiera recomendar ni hacer comercial pero sí era escribir y leer y hablar considero que lo hablo pues suficiente como para mantener conversaciones o para ir a una escuela en el caso este pues sí todas las clases me las aventé obviamente en inglés había de todos lados del mundo tenía un compañero que era de Suiza otro que era de Islandia otro que Turquía o sea de todos lados iban a estudiar ahí qué bárbaros esto de la grabación y no son nada tontos te das de cuenta que ellos no crees que te dan una clase pareja no primero nos pusieron un examen de admisión para saber en qué punto estábamos la primera página me da risa que decía decía ¿cómo se ponen los audífonos? figura A figura B figura C así te lo juro yo dije es en serio eso yo me cagué la risa y volteaban pero luego le daba dos vueltas a las páginas y de repente decía a tantos nanowevers por metro cuadrado que cuánto equivalen en decibeles déjame dejo de reír un rato entonces hasta donde tú topabas ahí ellos decían dividían los grupos ándale y era con tiempo decían hey hasta aquí se acabó el quiz que le llamaban ellos hasta aquí se acabó el examen échenlo y luego así tal persona tal persona tal grupo tal persona tal persona tal grupo y así se fue yendo qué buenos métodos sí exactamente entonces decían bueno herrera hoy mi nombre acá entonces nos segregaron sí los que teníamos más o menos el mismo nivel la misma ventana de conocimientos vamos a decir entonces no nos iban a poner a los que no saben cómo se pone un audifón desde ahí estamos malos desde ahí ya nos habían puesto en cómo hacer sesiones de mezcla en cómo hacer sesiones de digitales o sea ya cosas más avanzaditas que me fui para allá regresé y por eso es algo que vivo muy agradecido y siempre voy a estar agradecido con David Hernández por cierto hablé con él hace poco por unos temas de aquí de la marca pero también siempre me da mucho gusto saludarlo con cariño es alguien que necesito que sepa que jamás se me olvidó jamás olvidar esa gran ayuda que me dio usted cambió la vida totalmente totalmente y si efectivamente regresé y al equipo de trabajo luego llegué con Tao mirando Tao mira esto lo hacen así esto lo hacen así si estamos muy cerca pero si hacen estos cambios de esta manera si hay en las técnicas hacen esto hacen lo otro muchas cosas que Tao y otros compañeros de esa época habían desarrollado de manera empírica ellos ya lo ya lo ya lo enseñaban me explico ya enseñaron un método de aprendizaje para esos tipos una metodología digo al final del día es eso en todo desde que el humano aprendió a hacer fuego claro que si hay tutorial ya después de que ya simplemente meto exactamente oye una pregunta este la banda que mencionabas Pagetti eso en que en que etapa fue lo del grupo marrano si no 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 la banda de de bodas ah pensé que es hablar de eso eso ya mucho después la banda de bodas yo tenía un grupo de bodas justo justo en la época que trabajaba en MSM cuando casi estoy saliendo de trabajar de MSM ahorita te explico por qué salí de trabajar de MSM digamos que fue una época en donde mi hermana Mirza me dice oye mira vamos a poner un grupo de fiestas ella trabajaba como te digo siempre trabajaba en grupos de eventos claro me dice vamos a montar un grupo me asocio con ella ponemos este grupo animación que todavía creo que sigue en las bodas actualmente animación animación se llama el grupo grupo de bodas que tocaban lo que le dicen el abarrote como dicen no de todo claro las típicas no entonces Spaghetti entra como tecladista yo también de repente tocaba con la banda pero el teclado y así pero tenemos un cuadro músico yo conozco Spaghetti primeramente no lo conozco en animación yo lo conozco porque él estaba en un grupo que se llamaba La sospecha La sospecha con MSM en ese grupo estaba de bajista Gilberto Ábrego quien actualmente nos conectó Gilberto un amigo que fue el que nos dio o sea fue el que conecte contigo gran compositor productor y en primer lugar gran amigo entrañable de toda la vida él era el bajista de ese grupo me tocó grabarlos en MSM junto con este Tavo Miranda yo como asistía a muchas grabaciones de Tavo entonces me toca trabajar con La sospecha Martín se llama el cantante no me lo he acordado ahorita el apellido pero era era un cantante y compositor muy bueno y era ahí estaba de tecladista el espagueti luego antes de que se hicieran Emil y los Villarreal o sea estamos hablando fácil unos 5 años antes yo creo era todavía un niño el espagueti era un chamaco 16, 18 yo no creo que pasara de ahí muy joven siempre muy talentoso él inclusive él un tiempo tocó viola en en una una orquesta muy preparado y muy talentoso y lo que siempre he mencionado con muy buen gusto para hacer música nos conocemos entra bueno obviamente al montar el grupo lo invitamos a que forme parte fue en ese tiempo entre la sospecha y a Emily más o menos y entonces entra con nosotros al grupo el grupo duró yo creo que no creo que duraba más de 3 o 4 años no fue no fue mucho tiempo y el grupo se terminó porque la empresa Lorey de Patricio Reina me hace un ofrecimiento para llevar la agenda y luego posteriormente me hace un ofrecimiento de compraventa le vendí la marca y le vendí el equipo a Patricio Reina muy bien esas son cosas que se fueron dando en el camino claro que sí pues te vas a dar con la mejor con la mejor propuesta de negocio sí ahí obviamente con Spaghetti Elias González Cariaga gran amigo gran hermano de ahí es donde surge esta gran amistad digo a partir de que estaba en la sospecha pero realmente nos unimos más porque estaba con el grupo etc claro que sí oye entonces este que te iba a comentar acerca de esto después de de esta banda de bodas pues también tu hermano tuvo una banda de bodas bueno Conspiración se convirtió en una banda de bodas después Conspiración era originalmente es y sigue siendo un grupo de eventos sociales o sea Jorge Lozano que tú que es el fundador y que él era el bajista desde un inicio de los creo que la banda ya anda cumpliendo 50 años una cosa así sí 40 o 50 años ya los tiene de hecho va a hacer una presentación al público e invitarlos y todo esto no sé se dice fácil pero no hombre te cargo 40 o 50 años en esto Conspiración inicia como una banda de bodas mi hermano Alfonso por una broma que le hizo Canito Hernández Alejandro Hernández el que te digo que él era sobrino es sobrino de David Hernández Elizondo el dueño de MSM y era ingeniero de grabaciones en el estudio él siempre le gustaba estar haciendo bromas siempre siempre entonces le hizo una broma a mi hermano de que se enteró de que Conspiración estaba buscando cantante entonces le habla a mi hermano fingiendo este vengas aquí a la oficina tal día y era puro cuento mi hermano llegó a cubrir vengo aquí a la oportunidad de ver si soy vocalista quien eres no pues que Alfonso Herrera Maldonado no sé y el ingeniero Jorge Lozano pues no estás en la lista pero pues dale algo así creo que fue la historia apenas preguntarle a Jorge pero algo así pues canta a ver cántate pues denle esta canción no sé y Jorge Lozano quedó como impactado oye si canta este vato y lo agarró y lo metió a la banda de voz estuvo ahí trabajando inclusive al lado de Alicia Villarreal que también fue parte de Conspiración y de Grupo Fusión Lidia Cavazos también estuvo ahí pasó por ahí muchos mucha gente que está actualmente activa en el medio musical salieron de de esa banda o sea era para para el talento era buena esa banda excelente excelente Jorge Lozano tiene un muy buen gusto y muy buen ojo para escoger sus elementos siempre tiene los mejores músicos me atrevo a decirte y cantantes pero que tiene que ver con Conspiración el que grabó el que todos conocemos el que escuchas en una fiesta tengo entendido que en una fiesta que fueron a tocar estaban unos ejecutivos de la Sony Music un buen amigo que ya falleció Manolo Calderón estaba en una de esas mesas junto con otros ejecutivos era de la Sony en ese momento él trabajaba en Sony porque luego yo traje con Manolo Calderón en la desaparecida en mi capítulo bueno estaba en la fiesta ahí y se le acerca Jorge Lozano oye me gusta como canta este muchacho y lo firman hacen un proyecto por la música grupera que lo producía Poncho Vallejo de los Vallejo y compañía de los los músicos también compañeros músicos buenísimos de la familia Vallejo entonces a mi hermano graba como cuatro o cinco álbumes para Sony muchos de ellos funcionaron algunas canciones como la licuadora la licuadora muy famosa este como pez en el agua dentro de ti la grabó primeramente mi hermano Poncho esa canción antes del potrillo quiero decirte con conspiración tú me atrapaste con tus besos con tu red y enamorado sigo amando y te puedo decir siempre en mi mente hice un álbum de puros covers de Juan Gabriel que me acuerdo que mi hermano no quiero grabar esto me cae bien quiero grabar inéditas o el traía otra idea en mente y no me llama la atención no hombre poncate la lazo tú estás siempre en mi mente que chico que chico y el que grababa mezclaba y hacía todos los álbumes de la parte técnica era nada más ni nada menos que Abelardo Rivera y Mauricio Torres era su asistente un ingeniero que también actualmente es de la misma época que yo que convivimos en el estudio Cadena puro máster todos nos conocemos oye este ahorita que mencionamos que mencionaste pues MSM MSM estudio Cadena me remontas a una época donde era negocio la música o sea la compra de discos bastante 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 negocio era el oro sigue siendo nada más que migró el formato eso es todo el tema pero digamos que era diferentes términos no era bueno es que hay que aclarar un detalle cuando tú vendías un material o sea es decir un formato donde tú fijabas la música si si en un formato físico que le llaman llámese un cassette un disco de vinil un compact disc posteriormente este pues los costos eran mucho mayores podían ellos estipular la tarifa que quisieran y un revendedor podía ponerle más dinero o sea para arriba si un disco de fábrica te salía prensado por decirte una cantidad en dos dólares si que son como alrededor de 40 pesos ahorita bueno ellos podían venderlo hasta en 400 baros 350 y nadie te decía que había un margen de ganancia muy grande y más según la demanda no es como ahorita o sea no porque no porque está un artista súper conocido le van a subir al precio en Spotify en Apple en Deezer me explico no va a pasar eso es una tarifa única y se acabó entonces aparte que se pagaba y se distribuía la regalía de una manera igual es decir si en un álbum venía una canción tuya si un álbum y pegaba una de esas canciones le pagaban igual a todas había regalía mecánica la regalía fonomecánica era pareja era igual si es decir si valía vamos a poner un número 10 pesos por canción son 100 pesos bueno tú como que ya ganabas 10 aunque no fuera tu sencillo aunque no fuera tan relevante la canción eso pasaba los compositores me grabaron en el disco de Vicente Fernández o sea no era presumir me grabaron la rola me grabaron o sea Vicente me grabó me va a pagar igual o sea esa es la realidad hasta que llegan las plataformas digitales cambió todo el mundo ya se pagaba a la que más reproducen totalmente eh si afectó mucho al compositor afectó a todo el mundo pero tú vas a entender y no que yo quiera la contra y voy a a la forma de crucificar otra vez cuando te pones del lado del productor empiezas a ver que es muy ingrato eh porque son muchos riesgos los que corre el productor tú hablas si o sea el compositor es el creativo el compositor es el que el que el que hace que un éxito suceda yo mismo tengo una frase que acuñé la materia prima del éxito son las composiciones yo personalmente soy compositor pero también soy productor de música y resulta que con todo el debido respeto que nos merecemos los compositores pero lo único que le invierten es cero pesos gastan en un lápiz y un papel y su cabeza claro con perdón a todos los mis compañeros compositores y lo dio como un compositor también claro hablando al chile como decimos que gastaste un papel y un lápiz la mera neta pero un productor no es pagarle a los músicos es contratar un estudio de grabación contratar a un ingeniero el que te va a hacer el mastering a la hora ya se te fueron 25 mil pesos nomás así nomás nomás de cover y sin ganar un centavo entonces ¿qué pasa? el que le invierte el dinero pues se supone que debe ganar más y así sucede pero no necesariamente a veces retorna esa inversión por eso hay un tabú entre la gente que compone canciones es que no me quieren grabar mis canciones soy un talentazo es que a veces también es esa inversión del artista grabar tu canción con todo el respeto a los que no les graban es porque simplemente les falta más calidad o más comercialidad en su música ahí te va me dijo Jorge Abendaño un buen amigo productor y compositor de México Jorge ha escrito muchos éxitos uno de los que se me viene a la mente es el de vuélveme a querer de Cristian Castro productor de Cristian Castro y de muchos artistas de Edith Márquez etcétera me dice un día me iban a grabar un par de canciones un artista muy importante con el que estamos trabajando creo que era Pedro Fernández y híjole me hubiera encantado que la grabara no quiso grabar el tema porque entraba una cuestión de conflicto de intereses él quería que estuviera firmada en su editorial al final yo la tenía en la mía y total no entra la canción como sucede en muchos casos no es la primera vez que pasa esto no está en su en su guacal no lo van a meter entonces no era porque la canción fuera mala y me dice Jorge una frase que me encantó me dices no es que no te la graben porque es buena no le ha llegado el momento de la canción o sea él lo que decía es que la canción busca a su intérprete me llamó mucho la atención eso y es fecha que sigo reflexionando con el tema la canción busca a su intérprete esa frase de Jorge Vendaño me llama la atención mucho y es básicamente eso no es que sea un mal autor simple y sencillamente como dice José Luis Ayala de los humiles para otro proyecto oiga eso es para otro proyecto yo le he enseñado montones de canciones y no volvemos al punto no es que yo sea un pésimo compositor no conecta con mi música no le gusta o no le llama la atención igual Lúpez de Bronco le graba canciones y mira grábame y pues los tenía de pechito todos ellos en el estudio así me explico mire Maronito si quieres se la grabo como Demon ahí para que usted la tenga y la ponga todas las veces que quiera pero no se la voy a grabar con mis broncos con mis broncos bueno que bárbaro te vas enseñando el camino en que bueno y es fecha que lo sigo aplicando aún con los artistas aquí de nuestra casa productora yo me pongo el último ya le dieron de Gil Ábrego de Salvador Aponte de de este de Luna de todo o sea empieza así ahí van las mías sin compromiso ojo no porque es el que esté pagando la producción ahí va hijo la neta no ni modo no pasa nada volvemos al punto no es que estén malas no conectan con el artista así es algunos si me han vuelto a grabar por supuesto que me han grabado he tenido el honor de que me haya grabado un recientemente un Pedro Fernández no lo sé o que haya salido música bien en alguna novela que se yo pero no estoy empecinado con el tema de que me tienen que grabar me han dicho porque no te he vuelto a grabar Grupo Pesado Grupo Pesado me grabó tres temas por ahí y que uno o dos de ellos fueron muy exitosos porque ya no me volvieron a grabar entonces no es que a lo mejor Grupo Pesado no quiera mi música simplemente tienen una cantidad de compositores ahí en la fila uff bastantitos si bastante entonces pararme yo ahí como que a ver este grábame esto ay caramba pues si les mando temas pero igual y volvemos al punto no conectan con lo que están haciendo ahorita que se yo Pesado te grabó no tengas miedo de llorar no tengas miedo de llorar es tu composición esa es una de las canciones tú le diste la maqueta completa no hombre la historia es tan interesante yo llego con yo estaba en el estudio de grabación en digital si revista en msm estaban grabando Pesado con Alejandro Hernández Canito Hernández el ingenio que estaba encargado y volvemos al punto yo era el asistente de ellos estando como asistente acababan de comprar un teclado bien padre muy bonito y yo lo estaba probando un sonido de piano bien bonito y era yo llegaba muy temprano llegó Beto Zapata y me escuchó yo estaba tocando este lado está el vidrio del estudio y él llega y yo no me había percatado estaba con audífonos así de repente lo vi seguí tocando llegué y me dice oye este ya cerró la mini que onda estaba apenas armando el tema dije pues una canción que estoy armando te la voy a tararear porque yo soy más musical yo hago primero la música y luego hago la letra por eso me hallo muy bien con letristas como Gil Ábrego con él compongo canciones a una velocidad rapidísima cinco minutos ya tenemos una canción él y yo armada en dos patadas de volón de volón entonces me siento y le digo mira así vamos a me pongo a tararearse oye ármala me gusta así de la nada me dijo ármala termina más nos vemos en la noche ahí en la colonia terminal donde vivía Pepito cáele ahí y ahí te voy a pero quiero que ella termine la canción termino de trabajar ese día terminamos de grabar la sesión ah porque conforme estábamos grabando ellos estaban buscando canciones para hacer más material llego yo a la casa de Pepito tenía ahí un carro blanco creo que le decía el palomo no creo que carro viejones grandes estaba así se va a ver muy romántico lo que te voy a decir pero es real estaba la luz de la luna muy fuerte y el carro blanco reflejaba bastante la luz se agarró mi libreta y ahí me pongo a armar la letra de la canción porque todavía no la tenía cuando llegué con ellos ya me meto estaba Luis Padilla estaba Gil Ábrego varios compositores ahí que ellos ya traen su música terminada Gil con su libretita es fecha que carga con su libretita Gil Ábrego y montando las otras canciones su estilo sí llego yo y este ya la tiene agarrada si más o menos sin ningún piano sin un demo sin un ni madre así tal cual ok en que está mira empieza ok lo voy a hacer sol con bajo en sí y pepito de volar le gusta mucho él sabe mucha armonía está con ganas esta inversión y no sé qué y luego así nomás como pajareando de todo este ahí este a ver bueno la letra que mira de qué sirvió enamorarme de ti la empiezan a montar y oye está con ganas pero no la saca ya tan difícil es lo demás historia la canción la grabaron no fue sencillo pero volvemos al punto conectó con la gente muy buena canción gracias la empezaron a a tocar en radio posteriormente no porque haya sido sencillo sino porque la gente le empezó a gustar bastante pepito me hizo un día oye este quiero que vayas a ver la canción va muy bien inclusive julio el de las percusión el que toca las congas julio tamés julio tamés el perro que le dicen no necesito ahí le digan es mi compadre un saludo él la empieza con aplausos claro claro de que sirvió enamorarme fue idea de él entonces era muy participativo todo esto y a partir de ahí me graban ah perdón no te termines sin decirme decía pepito ven quiero que veas como la gente le gusta la canción me invita a un evento que era ahí en el patio del estadio de béisbol y tenía ahí estaba lleno de gente y entonces estaba yo y voy al escenario es más llevé a una amiga a la que le escribí el tema ojo no se lo escribí a ella como que cada de amores no ella me platicó un problema con su novio y yo me inspiré en esa historia y de ahí nació órale ya falleció es una gran amiga mía Brenda Cervantes descanse la llevo vamos a oír la canción que te escribí que dicen que está pegando ella es la musa ella es la musa ese tema me la llevo y atrás del escenario y ahí vamos a trabajo y me decía pepito como que esta es la que sigue y sópatela la gente coreana es una sensación muy única que pues obviamente todos los compositores me lo van a entender que te parecen un lugar canten un tema tú y que tanta gente tantas almas la canten la coreana sientes como una extensión tuya como un orgullo una extensión del alma claro es algo muy lindo ok después de de mcm que siguió para ti dentro del medio artístico después de mcm te digo puse el grupo de bodas que luego lo vendí así es este bueno fui y vine a estados unidos ok de repente siempre muy inquieto me me nace esta idea a finales de los noventas ya corriendo el año noventa y ocho noventa y nueve de querer poner un sello musical el sello uni music lo monto porque se lo le pongo la marca a mi mamá o sea yo venía discutiendo con mi madre andábamos en méxico ahí por la colina Coutemoc donde estaba la desaparecida en mi capítulo donde estaba ahorita es universal music group este en mi capítulo teníamos un disco en distribución de mi madre y pues como muchos proyectos de muchas disqueras decía mi madre es que como no lo parieron por eso no no te lo van a ver igual claro entonces veníamos veníamos fuimos a recoger las grabaciones masters porque habían mandado a hacer unos cassettes pero ni los habían puesto en las tiendas estaba como mamá muy muy molesta con el tema venía toda echando ahí enojos este no pues es que como yo no soy una cantante que que así pechugona y piernuda y pues es lo que quieren este y yo canto yo no tengo más que mi voz y a ver mamá ya basta le dije ya estuvo bueno voy a poner una disquera se acabó ya estuvo no sabes lo que estás diciendo me dice como crees que es bien complicado algo que es no lo veía como algo le digo mira es imposible no es es no es imposible si le digo es posible vamos a intentarlo lo peor que pasa es que pues pierdo tiempo dinero no sé vamos o sea pero si no lo intento si es difícil más no imposible se lo dice me acuerdo que le dije es muy difícil claro claro que es muy difícil pero no es imposible entonces le dije vamos a intentarlo entonces monto la marca Unimusic para ella el primer disco que salió en la calle es en ella porque mi lo que yo le decía mamá tú como quiera pagas tu sesión de fotos pagas músicos pagas el estudio de grabación o sea haces tus portadas mandas a hacer tus cassettes ya párale pues nada más te falta la distribuidora eso es decir nada más falta es lo que me tiene entretenido desde hace 23 años órale muchos años sí nació en el año 2002 en el 2002 Unimusic porque el nombre el nombre de Unimusic hace poquito me lo preguntó un amigo le expliqué que había una campaña de ropa que se llamaba United Colors by Benetton de Benetton ok me llamó la atención United Colors interesante yo voy a hacer una que se llama United Music International es como que mi idea en la cabeza y luego dije no en inglés no estamos en México mejor que la palabra se contraiga United Music Unimusic y le puse una cara nomás de como dice mi hermano nomás de picoso y así se quedó así se quedó el nombre Unimusic Unimusic exactamente Unimusic Unimusic puedes decir en español Unimusic Unimusic así es con K al final siempre les digo ok entonces tu mamá fue la primera tu primer cliente mi primer artista artista fue ella y el segundo artista mi hermano Alfonso con su banda Bambú y sus proyectos yo la verdad es que lo veía como una compañía 100% familiar yo nunca la vi con un objetivo comercial claro te lo tengo que confesar abiertamente y esta historia se la he platicado a muchos amigos inclusive a nuestros compañeros de la oficina de México de Orchard Enterprises que son grandes amigos Claudio Ochoa a todo su equipo un saludo esta misma historia se las he dicho a ellos y se les hace así como que muy bonita de que no nació como un negocio nació como una solución para mi madre entonces este que pasó que fue creciendo la marca de que manera al ver los discos en este caso los discos compactos y cassettes en las tiendas porque ahora si los poníamos nosotros un buen amigo que me ayudaba en la venta Raimundo Rocha paz descanse el señor el iba y los acomodaba con central de discos y Soriana iba y los llevaba a Mixup y los iba y los repartía obviamente para que esto sucediera pasaron brincos de meses que se convirtieron en años yo llegué a ir a tocar la puerta al dueño de Mixup como para hacer una serie en Netflix todo esto que estoy platicando bueno ya se dedicaron a otro giro de negocios no sabía pero este señor el que era el dueño me trató muy fuerte ahora venden Funko Pops como unos juguetes de verdad no sabía pues mira me acuerdo que se burló prácticamente después de hacer una fila de tres horas y ya que me atendió a ver traer mis disquitos se los habían entregado y eran puros artistas obviamente muchos muy desconocidos entre ellos estaba el disco mi madre que si Bambú eso que lo otro tenía uno de las muñequitas que son mis parientas por cierto yo dije no a meterlos en Mixup tiene que jalar no y entonces me acuerdo que me atiende y así todo así como con mal encarado a ver bueno estaba viendo así los discos ok Manuel Herrera Uni Music ok y esto que es pero si muy como muy despectivo esto que es dando a entender de que esos artistas quienes eran o como hice mi sobrina Roberta en la chata Roberta Herrera o sea quienes son ellos o sea si pero quienes son ellas entonces le digo pero cuando me dice y estos que es y yo me habló golpeado le contesté golpeado pues son discos no quieres pasarse chistoso me dice no pues tú tampoco le dije tengo tengo de Monterrey estoy aquí tres horas dormido una hora en el avión o sea por favor no te pases de la raya tampoco con todo el respeto que te mereces y el vato así como que bueno voy a revisarlos y no sé qué yo no sé si fue porque le hablé con muchos tamaños pero la verdad hasta me agarró mis cinco minutos de que oye me estás atendiendo y lo todo estoy tratando de vender ofrecer unos proyectos a lo mejor no son no son los supergrupos del momento pero consideraba que eran eran dignos de su tienda sabes entonces bueno es un capítulo obviamente imagínate es un cuento largo la distribución física es muy compleja y don Raimundo Rocha fue alguien que estuvo pegado todo el tiempo y poníamos los discos en las tiendas con esto lo que trato de decirte es que llega a oídos de otras personas en este caso mi gran amigo de antaño Lupe Esparza un día yendo a montar oiga Manuelito me dicen los muchachos que tiene usted una disquera le digo si no le interesaría mis muchachos porque ya mis muchachos no los palabras textuales ya no los quieren con mis hijos es decir ni con el nombre me decían es decir querían a Bronco con los músicos originales y todo y en ese momento Lupe estaba empezando a grabar ya con sus hijos si lo que era lo que es ahorita Bronco en la actualidad con sus hijos que es lo que va a continuar al final Bronco va a seguir esto va a seguir entonces yo le dije claro que sería un honor contar con un artista de tu tamaño y vamos para adelante y me dio la confianza con un par de álbumes que es fecha que los seguimos distribuyendo en medios digitales son unos discos que se llama En Vivo desde Monterrey son dos álbumes muy buenos y muy vendedores y es fecha que los seguimos teniendo ¿Eso en qué año fue? más o menos eso creo que fue como por ahí del año 2005 2007 2005 con los hijos de López Parra primero tuve en distribución la licencia de un grupo que se llamaba Trotamundo los hijos y luego posteriormente fue ya con Bronco estamos hablando de una época donde ellos venían de otra compañía igual le puedo decir la marca Fono Visa ya no existe o creo que sí existe la tiene Universal miento con los dientes sí está ahí entonces básicamente ya no les interesaba y más volvemos al punto eran licencias eran materiales que ellos pagaban y que como dice bien dice mi madre como no lo parieron no lo van a averiguar y más porque pues ganan un porcentaje mucho menor en una licencia que con un proyecto propio entonces no no los querían ahí básicamente se salen dame mis disquitos para acá y nos lo dan a nosotros ese par de discos pero para nosotros era sumamente importante de hecho yo llegué con gracias a Don Ray y el equipo de trabajo con el que queramos llevamos a Bronco a firmas de autógrafos en Mixup a firmas de autógrafos en H&B y había unas colas enormes le digo mira acaba de vender 500 discos en 20 minutos donde está la falta de venta Bronco es Bronco y va a seguir siendo el nombre pesa bastante claro esos discos venían como Bronco eran venían como Gigante de América Gigante de América esa es la Bronca y entonces eh Lúpez Parza es una persona que aparte que tiene toda mi admiración porque él va y está metido con el grupo como si fuera el primer día o sea es de cuenta él se va a hacer promoción y se para desde temprano y se va a la promoción y si algún compañero quiere irle vale él va él tiene que estar ahí presente él promueve como si fuera el primer día y pelea por su música como si fuera el primer día es la persona más más este inquieta y a la vez este muy cuerdo muy inteligente muy muy ágil totalmente él él es una persona que que nació y va a seguir y se va a ir con la música en el alma o sea es alguien que totalmente y en el medio lo quiere mucha gente porque es una persona aparte sumamente sencilla muy grande y muy sencillo así es me tocó entrevistarlo por fortuna y si lo conocí un poquito como algo de él un saludo para mí lupe lupe skywalker le digo de cariño lupe de oro ok unimusic en qué momento en qué momento se arma el proyecto famosísimo y viral de grupo oink oink grupo marrano entró en un momento en el que siéndote bien honesto no estaban yendo bien las cosas efectivamente como dijo mi madre era es muy difícil y yo bien terco bien difícil pero no imposible la marca no empezó a generar dividendos en sus primeros 14 años de vida quiero decirle para el que se quiera ni más fue pura inversión propia totalmente 14 años de pura inversión para que empezara a funcionar apenas qué barbaridades no es algo sencillo no te viste por vencido ni en el primer año ni en el ni planeo ni planeo vencerme nunca menos ahorita que ya agarro el te consideras terco entonces mucho muy terco creo que eso lo tengo del lado de mi de mi de mi familia Herrera digo volvemos al punto donde empezamos la entrevista gente de campo gente que realmente se las vio difíciles uno está aquí en el climita como dice bien a gusto claro que sí no con un talache en la mano ni en el sol de los 40 grados de Coahuila exacto ni pegándole a las mulas ahí y que una vaca se la comió el gato y el no sé qué rollo y el puma y la madre eso sí es vía difícil entonces creo que creo que eso lo tengo por ahí más o menos de la familia sí me preguntaba sobre sobre de cómo surge cómo surge y bueno pues Grupo Marrano yo en ese momento mi ex esposa Claudia Buentello que le mando un saludo actualmente es mi mejor amiga ella este estábamos pasando por ese momento en el que oye sabes qué pues se me ha ido mucho dinero no está funcionando las cosas híjole pues a lo mejor a lo mejor si es más difícil de lo que pensaba qué sé yo y yo dije qué se me hace que pues voy a tener que hacer un grupo así tipo los pelados del norte de pura majería no sé como para que pueda salir algo o sea que que funcione para sostener para apagar la luz los teléfonos la secretaria qué sé yo los pelados del norte si ya sonaban los pelados del norte era un artista que era una empresa que se llamaba discos diablo de méxico yo acepto total culpabilidad en el sentido que yo al menos mi participación en la idea de Grupo Marrano va en ese lado yo quería hacer un proyecto estilo de majaderías pero con música original porque los pelados del norte le cambiaban ellos la letra a las canciones lo cual es inclusive hasta penado legalmente porque los vergelitos tú tienes tú tienes que pedir permiso para cambiarle la letra para cambiarle una palabra tú quieres hacer un comercial le quieres poner una otra palabra tienes que pedir permiso ahora imagínate cambiar la letra putita alvira espérame tantito ellos le ponían todas las majerías ojo de pancha todas todas esas exactamente entonces coincide que estando yo en la casa con Claudia platicando esto como cosa coincidente y las estrellas se alinearon me toca la puerta espagueti y me comenta mi reino que vamos a traer una idea bien picuda y que mira como ves que porno corridos me dice y yo les digo oye me creerás que estoy pensando en una idea de un grupo que majaderías así le está diciendo Claudia precisamente que que está bien dure el hambre y que pues voy a tener que hacer una cosa así y tú me traes con esto oye pues se me hace sumamente interesante ahora imagínate que pues sí porno corridos es un género que acabas de inventar él acuñó esa palabra y es invento totalmente de él me dice hasta tengo ya unas rolas ahí que van a hablar de cosas pornográficas y que no sé qué pero eso lo tiene que cantar un grupo y estando ahí los los tres sentados Claudia Elías y yo le digo ese grupo se tiene que llamar grupo marrano así como te ríste nos rimos todos y empezamos a apuntar ideas Claudia empezó a apuntar unas cosas en una libreta que teníamos títulos de canciones que por cierto nunca los hemos hecho voy a retomarlo títulos de canciones normalmente marrano empieza de esa manera el ejercicio de escribir música para grupo marrano parte de las ideas es decir alguna frase que te dé risa alguna cosa chistosa que haya pasado algún este algo que te cuentan o qué sé yo y de ahí parte Spaghetti traía dos canciones montadas Spaghetti traía una que se llamaba por tus pugidos nos pescaron que creo que la hizo en colaboración con otro autor y traía otra canción cuál otra era era un par de números que traía él y yo traía otro par de canciones una canción en mi mente que dije de los que yo apunté una que se me ha atrapado entre tus destas que esa canción yo le quité el título lo cometí en una entrevista previa se lo robé el título a un amigo mío Mario Garda un ingeniero gran amigo mío actualmente también él y su esposa Elena Villarreal les mando un saludo él tenía una banda de rock pesado que tocaban pura música así y era así la canción me voy a robar tu título pero la voy a hacer la voy a convertir en una canción en un en una balseadita en una redoba es una redoba un dos tres y ahora me tiene esa fue la primera canción que por mi parte metí al proyecto y este espagueti por su lado Elías hizo esa de por tus pujillos cuando empezamos a grabar que fue una cosa que estábamos aquí en el estudio varios de los músicos con los que en ese momento estábamos trabajando y que seguimos también de repente trabajando en varias producciones este digo ya ahorita ya que ya pues los puedo mencionar a todos ya creo que ya han ido saliendo poco a poco estaba Aarón La Pantera estaba Yayo Alcalá estaba ahí mismo en el equipo también en ese momento el que es el vocalista de todo el álbum primer álbum que graba las baterías también Adrián González gran amigo Amistad Heredada El Ansioso Ese es de Adrián él le interpretó su papá es gran amigo de mis padres de mi madre Rockero su papá Totalmente de la banda macho ¿te acuerdas? Antes de la banda macho ¿tiene otro nombre? Los Brillos Los Brillos estuvo con la banda macho estuvo con Virgilio Canales o sea son músicos de esa época de la edad de mi mamá de esa camada vamos a decirle así por eso digo que son Amistades Heredadas volviendo al tema de en dónde crecimos nosotros de dónde venimos este entonces todas esas todos esos músicos compañeros y ya conocería a Virgilio Canales chiquito y ahí le tocan los teclados y como ¡Ande vaya! O sea muy 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 este metido totalmente entonces acá mi tío el papá de Adrián Adrián graba todo el primer álbum graba las baterías este se hace un equipo de trabajo se integra Gilabrego el equipo se juntan se vienen aquí a la oficina en lo que estaban personas grabando adentro del estudio otros estaban componiendo acá se convierte lo que lo que dice precisamente Elías González espagueti como una máquina de producción ahí de que oye porque nos daba mucha risa entonces estaba también mi ahijado Jorge Leal Hernández el chapas con quien sigo trabajando en la actualidad gran amigo lo quiero muchísimo me ha dejado mi compadre y me dice oye pues somos compadres y aparte tú eres mi padrino pues como te digo pues dime mi amor díselo un chistoso me ha dejado y aparte muy talentoso claro que sí sumamente talentoso entonces estaba el primo Villarreal en el bajo que él tocaba en ese momento venía a tocar con David Olivares y con grupo Palomo como Palomo una escuela muy buena y actualmente vive en Estados Unidos tenía muchos años allá creo que en Houston está en la percusión este creo que está mi buen amigo César Alcalá luego en el segundo álbum trabajó los tres Alcalá los tres hermanos Alcalá que son del plan Bolo y César Bolo, César exactamente Yayo los tres este vinieron como bien menciona por ahí Spaghetti él hace algunas segundas de las voces coros hicimos ahí en Bola está Osvaldo Villarreal que es un compositor buen amigo que trabaja en Cerca Music él grabó también una canción hablando específicamente del primer álbum en el segundo álbum se fueron fue tal el boom y la explosión que causó digamos el proyecto como bien me dice Tao Miranda Gus Miranda mi amigo y maestro dice es que abrimos una caja de Pandora eso fue lo que pasó nunca pensamos consideramos que fuera a funcionar yo si tenía una idea comercial del proyecto decía pues que fuera a pasar algo pero no me imaginé a qué nivel o sea tú siempre crees en lo que haces pero no sabes a dónde va a llegar y de hecho te voy a decir una cosa la primera semana que intentamos vender discos de marrano no vendimos ni uno yo le dije a Don Ray Mundo a Don Ray Rocha le dije a Don Ray váyase a las cantinas a lo mejor ahí les va a gustar no me lo sacaron las sombreras ni madre está bien feo eso pues ellos quieren oír dos coronas a vivir quieren oír otra cosa no va a ir puras majerías sácate no no les gustó no pero en absoluto me dijo híjole pues ahora sí como con mil discos ahí fabricados qué vamos a hacer que aparte era carísimo mandar a hacer recordemos que valen como dos dólares eran dos mil dólares nomás de discos ahí parados qué barbaridad chinga se me hace que no va a jalar esto total un buen amigo Henry Barra que es el que uno de los locutores que habla porque siempre invito a un locutor en cada episodio en cada álbum que así les llamamos nosotros cada episodio el uno el dos el tres el cuatro con números romanos este el primer episodio graba el trivi es la voz épica el trivi montes de oca sí él graba marrano él hace la voz esa y Henry Barra vino y grabó marrano así con la voz más así Henry ese es Henry Barra Henry Barra él dice di no a la piratería ese es Henry de la banda de la banda 93 sigue en la banda 93 3 trabajando este muy fiel a su a su radio a su núcleo de radio y este él me dice oye mi reino este así como hablan todos los locutores bien impostados pásame un disco pásame un disco de los marrano de esa madre que grabamos güey pásamelo porque acá con los compañeros le regalé una copia del máster así es más todavía no mandaba hacer la maquila de los discos le doy una copia así del disco compacto se lo quemé se lo di se me hizo fácil porque realmente yo no soy de de dar copias así nomás pero pues era Henry Barra mi hermano pues total me habla como la semana me dice oye mi reino que crees le gustó al de planeta le gustó mucho el proyecto como le va a gustar si no lo puedes radiar eso no es que el vato lo pone y mira te va a hablar el comanche le dicen al locutor este no me logro acordar del nombre perdóname comanche no me acuerdo bien de tu nombre pero el comanche era el programador y era uno de los de los locutores de en aquel momento esta emisora que se llama planeta me dice me dice Henry que me va a hablar me habla el comanche me dice oye Manuel este fíjate que resulta que yo pongo la canción al aire y donde va a decir la majaría pum le hago fade out así a la consola y la gente empieza en los teléfonos ponla completa no te rajes no me quitan la licencia no no entonces obviamente creó un efecto de que todo lo prohibido es todo lo deseado la censura así me dijo la señora Patty Chávez gran amiga mía Patty Chávez un beso Patty Chávez la debes conocer gente de mucha visión de mucha visión y de los propietarios de la esta Disco Sabinas legendaria y épica empresa Disco Sabinas gente del disco de toda la vida me dice lo prohibido es lo más deseado por eso funciona el grupo Marrano ella me lo dijo entonces pasó eso en la radio no la tocaba pero un pedacito y la bajaba y la gente entonces ¿por qué me llamaba el comanche? me llamaba porque él quería que regalara discos y que regalara camisetas y gorras y cosas ¿qué tienes de merchandising? no tengo nada ¿cómo que no tienes nada? güey es que lo armamos el proyecto y yo sinceramente no pensé que fuera a hablar pues te pones ahorita a mandar hacer mandar hacer unas camisas me entregaron los discos llegaron los discos que me habían mandado hacer los mil que se quedaron ahí les regalé como 25 una caja de 25 venían de paquetes de 25 no pues de ahí la gente lo empezó a subir a los torrentes de internet cállate la piratería la piratería digital digital pero que le fue muy provechoso al grupo entonces gracias a eso el grupo empezó a tener alcances y me di cuenta por las redes sociales que estaban en boga en ese momento apenas naciendo y creciendo me di cuenta que ya había un club de fans se había un club de fans en Chile empezaron los siglos en Argentina en España dije yo ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? ¿esó viral? totalmente viral es fecha que el proyecto es tan noble que si yo saco la semana que viene un track te aseguro que se llena de reproducciones en dos o tres semanas o sea lo quiere mucho la gente se cumple esa regla que dice Patty Chávez lo prohibido es lo deseado y nada pues al final fue eso sigue siendo se considera una banda ya como de culto de culto y también de nostalgia sí exactamente entonces volviendo a lo que dijo Tavo Miranda abrimos la caja de Pandora y ya no la vamos a poder cerrar y hay que seguir produciendo y haciendo tuve que crear un grupo para que tocara en vivo porque inicialmente claro que tocó Yayo Alcalá tocó en una presentación inclusive con Molotov Spaghetti tocaba es decir los músicos algunos de los que grabaron se vinieron a tocar en unas dos tres fechas pero hasta ahí no más como dijo el Charraviti hasta ahí no más porque ellos pues tenían sus proyectos el plan la firma o sea están todos en sus comprometidos ajá entonces de esto nació ese mito que luego aquí estoy medio desenmascarando un poco y que no es ninguna mentira o sea músicos de agrupaciones muy importantes productores músicos creativos son los que se integran al proyecto es fecha que se sigue integrando ¿cuánto vendió el primer disco? creo que ya nos van a dar ahorita 2024 una nominación de oro por el primer sencillo que es el de El Ansioso no sé cuántos millones de reproducciones tengan que ser o salir y en su momento venta de discos venta de discos creo que a lo mucho no me da pena decirlo porque no fue una cantidad muy fuerte aparte consideremos que venía de bajada el formato físico yo creo que a lo mucho vendimos unas 4 mil piezas es muy poquito yo tuve la copia pirata se vendían como pan caliente es que se vendían más los piratas porque aparte eran más baratos claro que sí yo te voy a decir una cosa este personalmente yo soy alguien que considero que la música se debe de es más se debería regalar de compartir yo yo considero eso de hecho yo cuando hago arreglo musical mis papeles de música escrita yo los regalo se los doy ten director aquí está se los doy no es una venta claro considero que se debe de difundir aparte nos vamos a morir un día nos vamos a acostar como dice López Parza y es lo que se va a quedar no te llevas nada absolutamente entonces bueno vendimos pocos pero los piratas vendieron más yo vendía nuestro disco se lo vendía muy barato de hecho le pusimos una etiqueta precio máximo al público 60 pesos y eso me lo copié de los medicamentos precio máximo al público sí le tapaban 150 no voy a decir nombres ni marcas ni quien lo hacía ni quien lo hacía pero le tapaban y lo ponían en 120 o 50 qué bárbaro se hace en su agosto ahí donde yo decía ¿por qué es tan ingrato esto? o sea nosotros que somos los que creamos la música ¿verdad? los que la producimos y te la estoy vendiendo pues para que la venda es barata para que la pueda tener la gente 60 pesos se me hace un precio muy aceptable aún hace 15 o 20 años que tiene el grupo ¿no? se me hace sumamente barato en su momento un disco Luis Miguel valía 300 250 pesos y tenía sus candados así de seguridad bien bonito tú decías ¿por qué no lo compran original? voy a las tiendas digo no manches le ponen el precio doble bueno pero es un tema que siempre existió y que con la distribución digital desapareció yo en lo particular estoy muy feliz con eso porque al final del día se está se está repartiendo de manera justa se está haciendo de manera justa la distribución obviamente yo sé que hay como dice me ha dejado chapas muchos muebles que se van a raspar en el camino pero que al final del día le corresponde el dinero correcto y se sigue peleando yo sé que ahorita de TikTok acaban de sacar toda la música de Universal porque hay un tema ahí de que pagan muy poco pagan poco sí pagan poco sí pagan poco pero se difunden más y aparte hay muchísimo más cantidad de música en el planeta ahora sí es más fácil y pues hay muchísima entonces hay demasiada competencia sí para subir para subir a Spotify pues por medio de OneRPM otras plataformas claro entonces imagínate algo que yo siempre lo lo he comentado no es algo de lo que me enorgullezca sinceramente porque yo voy por ejemplo a la asociación de autores y compositores de México pues voy muy seguido no sólo porque soy compositor sino hijo de compositora nieto de compositores y aparte mis abuelos fueron de los fundadores de la asociación de autores de México con esto que te diga todo entonces hay un tema ahí medio tabú donde mi madre por decirte oye que vergüenza hay marrano lo primero que se les viene a la mente no más hago marrano hago más cosas hay muchísimos más proyectos no toda mi vida va alrededor de marrano pero se les hace algo muy interesante que es un concepto Alejandro Barral es un buen amigo de allá de la compañía Orfeol me dice es que es un concepto lo que funciona son los conceptos justo me lo acaba de decir hace un par de semanas otra vez dice los conceptos son los que hacen que funcionen las cosas y ese es un gran concepto te guste o no y yo pues sí no es que no me guste claro es como si fueran hijos un hijo que sale muy travieso pues lo vas a querer igual estamos de acuerdo exactamente yo creo que te da un poquito de versatilidad de que tienes un lado a lo mejor digamos este lado marrano y el lado también serio claro ahora hay muchas cosas que me enseñaron que me enseñó el proyecto una de ellas es que no tienes necesariamente que tener todo el dinero del mundo para que algo funcione es decir me puso frente a frente de algo que es una realidad enorme si tú haces una música muy buena que conecte con la gente si vas a tener éxito o sea al final del día no es porque le metí un chorro de dinero de marketing de hecho jamás le he inyectado yo dinero lo digo abiertamente a grupo marrano que no sea de hacer un video ¿me entiendes? o sea orgánico totalmente orgánico la gente lo quiere y lo va a seguir queriendo y seguro me va a morir un día y va a seguir ahí el grupo con quien vaya a seguir ¿no? y aparte como tú dijiste al principio cuando grabaron el primer disco había armonía ¿no? todos estaban en sintonía de hecho siempre la sigue habiendo déjame decirte la sigue habiendo y hemos pasado por muchos problemas lo mencionó por ahí el espagueti el tema de la regalía pasé por una cuestión donde un tipo me embaucó y no no más de marrano sino de un montonal de artistas de compositores más y me vi forzado a decirles que no me pagaron se comió la lana este vato y cosas así me explico y que es fecha en donde muchos amigos saben que no el tema estuvo por mí sino que fue un tema que estuvo que fue de un tercero que fue un fraude tú normalmente le das la administración de un catálogo a alguien de confianza tú dices bueno le voy a dar este catálogo ahí está ahí sí no voy a decir marcas ni para decir raspar muebles como dice chapas pero le di la confianza del catálogo a un amigo de los ángeles que al final del día me embaucó y no nomás a mí embaucó también a una editora que era de mi abuelo que era propiedad de mi abuelo y que es propiedad de mi madre y de mi tía en paz descanse entonces nos fregó parejo nos fregó parejo y ahí fue con muchísimo más déjame decirte más que lo que genera Marrano más de lo de Marrano y lo que haya generado el catálogo completo de Unimusic en ese momento no era Unimusic Publishing se llamaba Sacramento Music todo lo que tenía Sacramento contra MZ era una cosa menor MZ que era el catálogo de mi abuelo también se lo llevaron de encuentro ahí hermoso cariño tienes para todo bueno esa no está en su catálogo esa está firmada en Sony Music ok Sony Music Publishing que les mando un saludo ahí a Vanessa Vistran y Carmen Escalante y todo su equipo este en el caso de la editora de mi abuelo si hay temas muy importantes que cargando con mi cruz varios que me cantaste hace rato este Payaso Payaso está en Sony también está Sony tiene las más grandotas agarraron las grandotas si Sony Sony tiene Sony tiene por ejemplo Volver Volver Hermoso Cariño Payaso un montón Patrimonio de la Humanidad no crees esas canciones esos si eran compositores cada mariachi independientemente siempre tocan Hermoso Cariño cenatas o eventos siempre la tocan si verdad es un orgullo esa canción que mi abuelo decía que no la había escrito a sus nietos a nosotros así es Hermoso Cariño que Dios ha mandado nomás para mí es un himno es una si totalmente es como decirle a Carmen Orteño mi tesoro pero acá es Hermoso Cariño es el himno del mariachi el vernáculo y lo siguen grabando y lo siguen utilizando en películas en series en muchos en muchos trabajos audiovisuales en comerciales en la música de mi abuelo si definitivamente brincó las fronteras me dijo un día mi buen compositor de Torreón Luna si lo conoces compositor Luna compositor sote gigante él mi hermano me dice les pusieron la vara bien alta con puras Miguel Luna Miguel Luna compositor de el amigo que se fue intocable te puedo mencionar esa de que no eres soltero eres hombre perfecto es de él también pupilas de gato ya no me mires más así un tonal ese sí tiene una ristra de canciones gigantes bueno él me dijo eso oye manuelitos que ustedes le pusieron la les pusieron bien alto la vara la vara y efectivamente tiene toda la razón porque yo le digo no hombre este digo ni juntando yo todo mi catálogo le llegan a esas piezas no pero dices que les pusieron la vara bien alta a ustedes yo creo que a todo el mundo también a muchos y luego mi abuelo confesó en algún momento que le pregunté cuál fue la historia de volver a volver de dónde nació porque luego hubo una serie y salió y dije eso no me lo contó mi abuelo él me comentaba que la canción la escribió porque un amigo de él estaba muy insistente en que le hiciera una canción porque se había separado su esposa entonces el amigo le decía oye conforme una canción para esto porque me acabo de separar de ella écheme la mano y entonces mi abuelo me contaba bueno me voy a poner a escribirle al rato y ese al rato pues siempre estaba metido en el estudio de grabación y siempre estaba ocupado y nunca y le hablaba oye mi canción y a la semana y la canción hasta que lo tenía hasta la digo sabes qué déjame pongo a hacerla y él me cuenta me decía no me tardé ni 5 o 10 minutos en hacerla la hice porque mi amigo la quería ya la canción puse a hacerla así rápidamente de hecho ahí tengo el texto tanto el texto como la música porque él escribía la música y con borrones y todo o sea se nota que la hizo así al vapor y me dijo jamás me hubiera imaginado a dónde iba a llegar esa canción o sea no no pensé que fuera a tener ese alcance dice por ejemplo el payaso es una canción que sí me tomó una semanita armarla o sea pensarle las palabras el significado la melodía el arreglo o sea me tardé un rato esa sí me tardé me dijo pero perdóname pero volver a volver no me la hice así al vapor porque trae al amigo encima sencillita y pegajosa y llegadora bastante bastante y que fue uno de los éxitos que catapultaron y que aparte no fue sencillo la canción la canción mi abuelo me contó que era un lado B antes antes para los lado A y lado B para los de la época digital los sencillos que le llamaban eran discos de 45 revoluciones que un lado ponían una canción lado A y en el lado B ponían otra así es entonces muchos programadores bien cínicos agarraban una tijera rayaban el lado que no querían que tocara para que para que se dañara el lado que no debían de tocar adrede adrede entonces mi abuelo me dice que me contó que volver a volver le empezó a tocar un programador que posteriormente se hizo un gran amigo de él con los años de Estados Unidos de Los Ángeles es decir la canción pegó primeramente en Los Ángeles y luego se vino de Estados Unidos para México primero ¿quién la grabó? ¿Vicente Fernández? no la grabó Vicente Fernández tengo entendido que fue un un cantante un intérprete que se apegaba Arriaga según tengo entendido ok no me lo he recordado ahorita estaría bien interesante buscar la versión pero mi abuelo me dijo esa la grabó primero Arriaga y no no funcionó no pasó nada con él o al menos no tuvo el éxito lo que dijo Jorge Abendaño las canciones buscan su intérprete ese no era el intérprete y cuando llega Conchente no entró como sencillo no no entró como sencillo yo ya me imagino un disquero de esa época no pues ya la grabó Arriaga o le pon la otra o vete a saber intereses que siempre han habido oye no pues esto es de mi compadre o esto es de la editora que se yo siempre hay mil y un intereses detrás de una canción pero lo que si te puedo decir aunque no le hayan tocado como pasó en mi caso obviamente en su debida dimensión con mi canción de no tengas miedo de llorar que no fue sencillo al final la gente se conectó con ella y la hizo éxito la gente es la que hace el éxito así es como pasa eso pues ahora si que entra en el rango de milagros tú no eres dios sino la gente es la que te hace decir cuál box box day más o menos es la clave oye este después de de Marrano este pues les fue bien va Marrano Marrano le sigue yendo bien es fecha que te digo tuve que armar un grupo eh Adrián se fue para Estados Unidos tiene ya muchos años allá viviendo eh Pantera sigue aquí de hecho sigo grabando cuando armo un proyecto nuevo que los invito se vienen todos a grabar de vuelta inclusive se viene más gente se vienen de otros grupos si a grabar inclusive con el grupo porque quieren formar parte del proyecto de alguna manera se relajan se divierten porque al final del día es como que es lo mismo que hacer una borrachera entre amigos nada más que agrégarle estar ahí grabando la música no nomás tocándola que chulada tuviste algún problema con algún grupo porque son parodidades de grupos famosos del género norteño grupero el porno corrido eh mira Lúpez Parza mi buen amigo se molestó un poco porque yo grabé una canción parodia a Bronco claro yo le decía que no se enojara que era más un tema como de respeto cómo va a ser respeto eso voy a agarrar una canción de este abuelito esta la voy a llenar de puras chingaderas y le pedí disculpas Lúpez de verdad discúlpame la idea era pues es un grupo muy grande tenía que parodiarlo era era necesario perdóname si pues eran a los más top de hecho Marrano la idea es que siempre se hagan parodias de los artistas que admiramos vamos partiendo de ahí si como dice Tavo Miranda Grupo Marrano hace una caricatura de un artista hacemos una caricatura si de Bronco hacemos una caricatura si de los Barón de Apodaca hacemos una caricatura de Ramón Ayala si si me va siguiendo en ese sentido a quien le vamos a hacer una caricatura en el siguiente disco pues que si nos faltan los Temerarios lo vamos a hacer con todo con todo el respeto del mundo aunque sea de juego y todo esto claro que lo tenemos pensado una de Temerarios una del Buki no hemos hecho el Buki todos artistas que están muy de moda que están ahorita también muy fuerte o sea tratamos de buscar con lo que la gente conecte y principalmente porque son artistas que al final admiramos así todos hasta le dijeron una vez que es pura hambre lo que tienen si lo dijo esos de Marrano es pura hambre o como vea compadre Lalo creo que fue don Lupe el que comentó eso Adrián Adrián se sube al camión de 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 los invasores le platica mire le enseña el disco pongan los pies que tienen donde ponerle mire escuchen lo que decimos ahí unas canciones tipo acá tipo los Ramón Ayala tipo invasores tipo esto tipo el otro hombre eso es pura hambre que lo dijo el viejo eso pero bueno lo metimos en otro episodio a manera como relajada y con respeto o como vea compadre Lalo yo pienso que es suficiente bonita jugamos con el tema algunos lo toman lo toman como lo que es es decir estamos divirtiéndonos relájense no estamos criticando a nadie no nos estamos burlando de nadie estamos haciendo una parodia una caricatura como se hace una caricatura tuya cepillín un día para descanse no te muevas a ver un lápiz y me dibujó y me dice si bien cabezón y pelón como estoy como estoy así es una caricatura no me voy a ofender me dibujaste bien a Arizona me dibujaste bien pelón es una caricatura relájense es un juego ni tampoco es un grupo que es misógino y lo atacan de que nosotros y que saquenos de internet y todas esas cosas realmente yo te lo confieso si a alguien hemos llegado a perturbarle sus 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 principios o molestarlos de alguna manera yo quisiera aprovechar tu espacio para pedir una disculpa pública totalmente pero lo que pretendemos es divertir nada más esa es la realidad se pretende divertir se pretende porque tú vas a ver a comediantes y a decir majaderías y a divertirte relajarte tomarte un alcohol el que toma y el que no o como cuando ven en un estadio y gritan o sea es es relajarte salirte de la rutina diaria y tomártela tranquila eso es al menos lo que yo como como objetivo y fin último busco que te diviertas como un niño hay entretenimiento para niños con payasos con muñequitas saludos para Elizabeth Ana Celia o sea Lore Lore etc hay entretenimiento para niños ese es entretenimiento para adultos es jugar y aparte son chistes son chistes cantados vamos a verlo así chistes rojos cantados no hubo ninguna demanda fíjate que no así como que que una demanda por uso no fíjate que no lo ha habido porque realmente no puede proceder en qué sentido no hay copyright no hay no estamos robando ningún tipo ni infringiendo ninguna ley ni robando una propiedad intelectual no se dicen nombres tampoco imagínate lo que imagínate pon un caso los tigres del norte tigrillos Aarón Contreras pues haz de cuenta que es como que similar el estilo claro no se van a demandar porque el estilo me explico te lo te lo estás a lo mejor a los ojos de un abogado te lo estás copiando así es te lo explico pero simplemente es una voz que se le parece así es como ahorita Lupe el de Bronco y hay otro proyecto que se le parece la voz y ahí no estaba un grupo híjole no me acuerdo que salió recién este estaba pegando Bronco muy fuerte y hubo un tipo que decía la voz muy parecida ah sí creo que se llama Saino Sarko 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 no Saino Sarko cantaba muy padre ándale Sarko exactamente y el mismo Lupe pues son como mis hijitos y la fregada igual Raúl Ortega el de la banda machos el gato y el ratón y estaba banda maguey que era muy similar la voz Ernesto Solano y él decía pues son mis hijitos al final son como sus hijitos efectivamente Vicente Fernández perdóname todos los mariachis quieren cantar como Vicente Fernández o Javier Solís es decir y no por eso vas a poner a mandar a todo mundo porque estás cantando como ahora en cuanto a las letras pues lo tenemos super medido porque somos compositores en el equipo y sabemos exactamente lo que estamos haciendo sabemos que no nos podemos fusilar copiar como se dice una melodía nada más porque se me hizo fácil y cambiar la letra no que hacemos cual es el mecanismo como productores como creativos nos sentamos que quiero una canción como temerarios oye como cual como tal canción bueno vamos a intentar escribir o a crear algo que se parezca pero que no es igual así es de hecho en el argot en inglés le dicen en el argot los comerciales hacen mucho eso no es ningún truco de mago y se los voy a spoilear como dicen pochamente se le llama sound alike que es un sonido parecido sound alike cuando tú estás en un te lo digo porque he producido comerciales de hecho mi hermana Sara la menor que es una pistola para la música ella hace mucho eso los mercadotecnistas dicen quiero un comercial como este de amo cui cui amo ya es otra cosa diferente es algo así el ejercicio que hacemos digamos con marrano hacemos cosas que se parezcan ya que se parezca el sonido y que se parezcan las voces y todo eso claro que nos esforzamos por intentar apegarnos lo más que se puede hay algunas personas que nos lo han aplaudido vino aquí al estudio en algún momento cuando hicimos un tema como Mr. Chivo vino su compositor Juan Carlos Pérez y el que hizo la voz de esa canción era mi hermano Alfonso Poncho oye quien canta Poncho Ponchito si no manches que mejor que haga mi voz o sea le impresionó el resultado hay gente y me dijo me siento muy honrado que me hayan hecho él lo vio como un homenaje imagínate aunque era una canción diciendo puras majaderías y lo que tú quieras entonces ya muchos artistas lo toman de esa manera si te hizo marrano es porque si te hizo la imitación si te hizo la parodia la caricatura como dice Gus Miranda pues siéntete honrado quiere decir que estás funcionando quiere decir que eres alguien en el medio no han pensado tal vez grabar porque marrano todavía estudia actualmente estudia en la marca la marca marrano si en su momento con espagueti llegamos a ese acuerdo donde dije oye necesitamos registrar la marca grupo marrano por no con ruidos por no con ruidos yo le dije te interesaría formar parte de esto y él me dijo en su momento recuerdo que me dijo no no tú dale o sea tú dale para adelante yo ahorita no invertir en comprar la marca o porque hay que meterle un dinero al final del día así es para hacer los registros y él me dijo no 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 dale tú dale tú por delante y él ha estado detrás del grupo marrano en como te digo en los primeros dos tres proyectos y luego yo le he llegado a pedir canciones también nuevas y de repente me manda algunas cosas y claro que vamos a grabar algo de él en vaya hay mucho marrano para rato y te voy a preguntar si bueno no han pensado grabar de la actualidad por ejemplo de Peso Pluma de Nathanael de Frontera totalmente claro me acabas de quitar tres que sí tengo proyectados yo te dije ahorita desde antaño pero desde la actualidad vaya sí por supuesto y hay muchos que han querido artistas que han querido participar ser partícipes del proyecto también que oye me interesaría a mí como pasó con una de las canciones que vino a cantar el cantante del tropical panamá ah la cantó originalmente originalmente iba a ser la voz o mi hermano o yo que se nos asimilaba un poquito la voz porque también buscamos que tenga similitud tú lo puedes imitar pues ya hacemos andando con mis amigos vamos a me falta meterle más el señor más feeling y decir este que pasó que la que la que la que la entonces y mi hermano no 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 ahí me sale mejor y ya andamos en ese punto en meter la voz y llega el promotor Ricardo Moreno un gran amigo mío este me dice tengo el carito porque él le llevaba la agenda de las fechas tengo el carito como crees va a venir a grabar quiere venir a grabar pero como nomás yo la canción o como digo la tenemos ahí en el estudio guardada no no nomás dije que iba a ser una de como él y él se animó como crees fue un momento así épico e inolvidable llegó y la grabó él y él la letra y tal cual él se la aventó es más trajo a su guitarrista Fernando Arroyo para grabar la guitarra el mismo sentimiento si y así te puedo mencionar de varios otros artistas que han entrado y que cada vez que grabamos se hace esa como comunidad bonita está grabando Marrano yo voy yo me aviento el bajo me aviento el acordeón o déjame tirar aquí la percusión y entonces ya se hizo como una bolita más grande que loco que buen movimiento se formó de Marrano también por ahí leí en tu currículum que me mandaste que también participaste en novelas son tracks de novelas así es así que me acuerdo rápidamente fuego en la sangre otra que se llama ay caramba que bonito amor hice la banda sonora de la de no la música incidental sino la música que cantan los actores que salen ahí ahí en este caso el buen Eduardo Murguía que es un gran amigo mío que es uno de los encargados de la música de todas estas novelas y su socio y compañero de toda la vida Mauricio Arriaga ambos dos los dos me invitaron ambos a a participar en estos proyectos y este son proyectos muy largos de meses y este pero que al final estás involucrado con 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 estos equipos de trabajo allá de México muy muy importantes y que siempre estoy muy agradecido porque pues es un compromiso muy grande ¿no? bastante y volvemos al punto invito a los mismos del equipo de trabajo así como en el caso de 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 todas las producciones en las que estoy involucrado tengo un equipo para hacer mariachi otro para hacer band otro para hacer música norteña o tecana etcétera no hasta hasta de música de orquesta inclusive que bárbaro bien completo el estudio siempre muy muy lleno de pues sí muy entretenido ¿a cuántos has grabado aproximadamente? ¿artista? en Unimusic exactamente ah en Unimusic en Unimusic híjole creo que pues tenemos un catálogo creo que un catálogo como de la última cuenta que tenías y eran como 500 artistas más o menos 500 de todo tipo altos chiquitos grandes medianos de aquí tanto del país como de fuera del país tenemos hasta de Sudamérica de Europa de Estados Unidos ha crecido mucho la marca yo nunca me imaginé que esta idea de montar un sello para mi madre fuera fuera haya tenido tanto una empresa ya funcional se hizo muy muy grande obviamente no estamos del vuelo de otras discográficas no sé Sony Warner pero tenemos un catálogo que va en constante crecimiento se van agregando más artistas nos van nos van dando su confianza tanto en un esquema de distribución es decir muchos artistas ya traen sus proyectos terminados como pasa con Grupo Ladrón como te mencioné Bronco etcétera y que nos dan su material para distribución como artistas que nosotros ya estamos desarrollando de manera como firma directa como es tu estilo de grabación aquí en tu estudio como te puedes considerar diferente a los demás en que cuestión yo consideraría diferente la cuestión de lo relajado para trabajar a mi me gusta trabajar muy relajado nunca bajo presiones de horario nunca digo si hay tiempos de entrega me explico pero no es algo en el que yo estoy empecinado de que me tienes que a fuerza el viernes como me ha tocado muchos proyectos cuando te contratan y te dicen viernes viernes no es jueves ni sábado es viernes y más cuando trabajas con esas gentes de ligas mayores que tienes que darles todo el proyecto en un cierto día que te lo piden porque va a salir a cuadro en la novela porque va a salir en comercial en tal cosa o porque se va a hacer en la película tal día o porque la serie de Amazon o Netflix o que se yo y se tiene que entregar y se acabó entonces yo considero que lo diferente es eso relajado si somos muy entusiastas exagerado trato de al menos de imprimirle esa energía a mi equipo de que sean igual de apasionados para lo que hacen y que otra cosa es diferente que curiosamente casi todos en la marca somos músicos te va a sorprender esto pero en muchas discográficas llámese transnacionales o locales o lo que quieras regionales curiosamente no son músicos los que están detrás de un escritorio no sé a qué se deba si sea porque tienen otras aptitudes pero yo decía cómo es una compañía de música y no hay un músico atrás pero bueno así pasan muchas no lo hago con un afán de criticar simplemente es una observación puntual a lo mejor los músicos no somos tan empresarios algunos yo me considero lo he dicho muchas veces yo me considero más músico que negociante es correcto así me pasó con David Olivares cuando me pasó su agenda me decía él me decía que en algún momento una historia que tengo con él me lo traje de BMG Ariola me lo traje para Uni Music y a fecha que seguimos trabajando y ahora también le manejo las fechas él me ofrece la agenda para manejársela y le digo David espérame yo no tengo las conexiones que tienen otras casas de representación o sea simplemente no tengo contacto con una feria de pueblo con un empresario o sea yo te voy a ir pasando las fechas tú las manejas y le digo yo es donde le digo esta frase yo soy más músico que negociante David me dice sí pero eres honesto me decía yo quiero a alguien que lleve mi agenda y mis fechas y mi carrera de una manera honesta y buena ¿no? claro su papá era el que llevaba las fechas originalmente me pasa la estafeta ahí le encargo a mi hijo así literalmente le encargo mucho a mi hijo señor Manuel ahí le va señor el señor es él es un señorón y el que le hizo la carrera me explico claro que sí el señor Olivares el papá de David entonces el que me pase como una estafeta la carrera de su hijo obviamente es una responsabilidad gigantesca y así me pasa con varios artistas que me dan su confianza como casa musical también para para vender fechas somos casa autorizada por muchos artistas y todo esto debido a estas grandes amistades de tantos años yo sí me he dado cuenta que últimamente le echaron más promoción al estudio yo que me dedico a esto oye como que ya Unis Music está más quieren agarrar más talentos lo que ha sucedido hermano es que yo en lo particular en los últimos dos años para acá yo mismo me propuse tratar de armar un catálogo de artistas y de obras y de trabajos musicales propios ¿sí? ¿por qué razón? porque muchos artistas ahorita en la actualidad te dan sus grabaciones para que distribuyas pero sucede que si les hacen un ofrecimiento una oferta a lo mejor mejor mucho más más interesante que la tuya o les ofrecen dinero o qué sé yo pues al final es material de ellos y se lo llevan entonces yo dije guau ya se fue se han ido catálogos completos de repente ojo no por falta de quedarles mal en algún sentido ni nada simplemente porque les endulzaron el oído en otro lado ¿sí? entonces se van y muchos si regresan déjame decirte muchos no voy a decir nombres ni marques ni andar raspando muebles como si me ha dejado chapas vuelve perro arrepentido vuelven y oye aquí la puerta está abierta yo soy y no me voy a dejar mentir muchos compañeros de medios se los puedes preguntar soy alguien que no jamás estoy buscando ni pelearme ni me enojo si se van entiendo que ellos buscaron crecimiento de alguna manera sé también mis alcances que no tengo una pila de billetes ni un núcleo de socios atrás que hay vengale con no no estoy solo totalmente es decir Unimusic para que flote necesita generar solita ¿sí? me explico porque yo no tengo acá un montón de lana y que papi me dio lana y ahora le meto no 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 existe eso o sea lo tengo que hacer tiene que generar solito el artista para que crezca y a todos los que vienen a tocarme la puerta se los digo ojo no soy multimillonario tengo un montón de billetes tienes que generar tu lana tú viejo o sea ponte a conseguir canciones buenas o a escribir si eres compositor canciones buenas y vamos a darle para adelante en equipo hay un empujoncito si lo hay porque lo va a ver pero tiene que tienes que ser tú al final del día el que tu música hable por ti no yo no voy a hacer el milagro de que funcione o sea tienes que ser tú entonces a lo mejor me quisiera yo poner como en ese contexto como si fuera un coach de esos de equipos de fútbol o coach de esos de gimnasio de que hasta antes lagartigas si no las haces tú pues te vas a seguir con la misma panzota es exactamente lo mismo yo no voy a hacer el milagro de que se te ponga la pinche panzaca como Cheo Robles que era hermoso o como acá Ernesto Alesio no pues puede hacer las pinches abdominales claro que sí se va a estar igual de tripón es algo así muy similar o sea tiene que salir de ti yo le digo tus canciones o te ayudamos a buscar temas si no eres compositor pues déjame algunas llamadas Miguelón Luna échame canciones para tal artista o Gil Ábrego oye este Jorge Garza Carrillo o sea te pones a buscar las canciones como lo hago con cualquier proyecto igual entonces eso es a lo mejor lo que te pudiera yo decir Montemayor la diferencia con otras disqueras que sí le metemos ese cariño y entusiasmo a los proyectos te considero ahorita un faro de luz algo que ya está un poquito olvidado muchas gracias o un poquito es que ahorita veo que la música norteña pues no estamos de moda definitivamente veo que en el Valle de Texas están rompiéndola bonito con las cumbias norteñas ¿verdad? tipo tipo de Monterrey no sé por qué los de Monterrey no estamos haciendo nueva música estamos grabando covers igualitas a los impresores a Ramón Ayala ya no hay talento talento puede haber pero a lo mejor no hay creatividad no hay quizás es el punto que tocaste hace rato o lo que dijimos en lo que coincidimos muchos artistas buscan más ser celebridad que ser músicos que bueno o ser buenos artistas por amor si tiene que haber un amor al final del día sí entiendo que hay que poner un plato en la mesa y comer y vender pero para que eso suceda primeramente tienes que estar desligado de esa parte material o sea tú no puedes estar pensando en necesito hacer lana no es así el tema el tema es primero haz música diviértete haciéndolo sí busca canciones que realmente conecten primeramente contigo porque si no no vas a ser auténtico al transmitirlas explico si tú una canción no porque ay es que está de moda tal rola y voy a grabarla con esa onda y con eso voy a funcionar no es así la cosa tienes que realmente fielmente sentir que un tema te queda sí no sé si me está explicando no pone una muchachita de 18 años a cantar un tema de una de 40 por ahí va más o menos la cosa que no conecta temas de una persona de 18 años que vive una persona de 18 años que me subí al camión que andó en la calle que escuché una rola y no sé qué y te vi y me enamoré o sea esas cosas pasan a una persona de 18 años no le pasa a una señora de lo que le pasa a una señora de 40 que ya se divorció que la dejaron que se peleó que lo golpearon que sé yo o sea necesitas contar de una manera fiel y tu música tiene que conectar con eso al menos eso es lo que yo pienso que es lo que debe hacer un artista así es o sea para poder conectar con su público y que se la crean sobre todo inventar una moda ¿no crees? sí ¿por qué no? si seguimos las modas todo mundo pero si no inventas una moda pues nunca vas a crear un estilo o te vas a diferenciar del resto necesitas tener una lealtad con lo que haces totalmente y tiene que ser congruente ¿sí? o sea al final es eso o sea no puedes transmitir algo que no eres es lo que trato de decirte así es decía un amigo de mis papás un productor de Televisa ya falleció el señor decía oye es que para parecer si eres torero pues tienes que parecerlo vamos a meterte con una panzona a este pelo y con todo el respeto a los gorditos pero los toreros son todos así figurines ¿no? claro es algo de lo que él decía oye quieres parecerlo quieres ser pues parécete ¿no? este algo así es con la música o sea tu música tiene que tener congruencia con lo que tú eres con lo que tú haces ¿sí? o sea yo no voy a poner a cantar un un estándar de jazz a la lomora ¿me explico? es correcto o sea no es que no pueda a la lomora simplemente él te va a decir no me sacaste con eso o sea no igual el tipo de jazz oye ponte a hacer algo como de norteño lo pueden intentar y puede ser atrevido y osado y a lo mejor si jala pero es muy difícil que conecte o sea si tiene que haber una congruencia en lo que le gusta al artista si tú y es en todos los casos en la música todos los artistas tienen eso y hablo en general no nomás en el arte de la música en la pintura en la escultura en el teatro en el cine o sea tiene que existir eso para que conecte con la gente es correcto ¿qué música te gusta a ti escuchar en tu tiempo libre? hace poco estaba platicando con alguien a mí me gusta escuchar de todo tipo de música yo soy alguien que no sé vení oyendo en la mañana Weekend y la semana pasada José Elror Jiménez y la antepasada Los Álvaros de Terán y luego Rammstein y no sé o sea Bolero de repente me gusta mucho la música cubana norteña tejana sudamericana es más hasta en el idioma que sea me gusta recientemente he estado escuchando mucho a Maneskin todo un poco Elisa artistas italianos de todo o sea no hay no hay un no hay un género en particular que yo diga me gusta nada más oír esto ¿no? es como que según como como ande de ánimo no sé cómo decirlo claro y pero sí en general todo de repente una semana me la paso oyendo Rachmanino y Chopin y Mozart y y me encanta la música clásica de hecho me gusta ir a conciertos de música clásica tengo la suerte de ser amigo de muchos músicos formales Roberto Hernández Rivero el director de la orquesta de la sinfónica del Tec me invita claro que voy aparte que normalmente le sobran muchos boletos me da muchas cositas eso porque música preciosa debería ser más abartado sí volvemos al punto yo al menos me siento que conecto con mucha música una gran variedad de música oye increíble que llenen un estadio no sé Peso Pluma y imagínate que fuera música de calidad que llenaban estadios bueno tiene su calidad claro tiene su calidad ahorita tocando el tema de Peso Pluma tuve una discusión con un buen amigo mío argentino el maestro Claudio Tarris que es director del orquesta de cámara de aquí de la universidad y y tocamos ese sensible tema digo está en boca todo lo de Peso Pluma mi opinión muy personal de Peso Pluma y lo voy a decir aquí claramente tenemos la suerte de tener a Peso Pluma déjame decirte porque nos vuelve a poner en el mapa mundial está mexicano es número uno pone a México en todo el mapa una vez más específicamente a Jalisco pone a Jalisco una vez más en el mapa del mundo porque me refiero a esto si tú te paras en Tailandia y lo digo porque en alguna ocasión fui con mi madre a Tailandia y ella canta mucha música de mariachi entonces si tú te paras en Tailandia o en Noruega o en España o en Portugal o te vas a Sudamérica a Punta de Fuego qué sé yo parte en cualquier parte del planeta y lo que conocen de México es el mariachi el sombrero charro sombrero charro el tequila el pancho pancho Villa los tacos entonces de aquí de estas cosas que estamos mencionando sí tres son de la cultura totalmente de Jalisco de tequila es el mariachi de tecalitlan los zones nadie me lo va me lo puede refutar eso y que se llene de comentarios lo que se tenga que llenar pero todo lo que se conoce de México en el mundo tiene que ver con Jalisco Jalisco es el estado más mexicano que hay con todo el debido respeto a todos los demás estados de México entonces qué es lo que sucede lo que se conoce a nivel mundial de México es de Jalisco bueno hasta el grupo Manach de Jalisco de Jalisco Santana de Jalisco de Autlan Jalisco bueno la película de Coco no vas a dejar de mentir que toda la escenografía que hacen ahí digital está hecha como un tipo casas de Jalisco está hecho la guitarra de golpe que sale ahí una blanca es jalisciense tiene que ver con Jalisco todo lo que tiene que identificar a México en el mundo es de Jalisco el cine de oro el mariachi el mariachi Jorge Negrete verdad todo el traje la forma o sea todo tiene que ver al menos en mi perspectiva y muy humilde opinión es jalisciense peso plumas de Jalisco vuelve a poner en el mapa del mundo a México eso es lo único que yo tengo como opinión y que le tengo que agradecer que lo haya vuelto a hacer y esperemos que siga sucediendo eso no voy a entrar en el tema más profundo porque que la música y que lo no sé qué y que la cuestión estética y que no voy a entrar en esos temas aquí lo que me importa es que al final México se volvió a levantar y a Jalisco específicamente en todo el planeta me dijo López Parza en la entrevista que las voces bonitas no están de moda la verdad es que no es tanto que sean bonitas o no bonitas mi opinión es la siguiente todo lo que es diferente funciona si todo lo que es diferente la voz de Valentina Elizalde es diferente por eso funcionó la voz de López Parza es muy diferente no me vas a dejar de mentir así es por eso funciona hasta como habla del de peso pluma también como habla la de peso pluma es diferente todo lo que tú me digas que es que es exitoso es porque es diferente todo lo diferente funciona así es ahorita yo te he visto el color verde con un pelo así azul y te sales a caminar y te van a voltear a ver porque así es habrán 20 que van a decir que es ridículo pero habrán otros que van a decir oye está con madre eso o sea porque es diferente lo que es diferente es lo que funciona llama la atención absolutamente y es un tema central en el dogma del marketing o sea y no me lo van a dejar mentir jamás eso es tú haz algo diferente y tiene que jalar y así sigue la música sigue lo diferente totalmente todos los ahorita que tocas el tema marra no es porque era diferente que era diferente en el concepto para empezar letras tan atrevidas sumamente groseras sin ningún tapujo de nada diciendo todas las cosas que luego aparte son cosas que muchas suceden ojo pero aunque no las cantas no las pondrías en una letra de esa manera tan cruda y tan grosera entonces diferente funciona así es así es sencillo esa es mi respuesta para los que como dice Jimmy Cavazos mi amigo para los que les surge el éxito quieres tener éxito rápido necesitas algo muy diferente un video muy diferente una portada de tu álbum muy diferente tu sesión de fotos diferente tu música obviamente muy diferente si el tema central es funcional es eso así es mi tema central mi tema principal no es tanto que esté obsesionado con que funcionen las cosas yo en lo particular me divierto mucho con lo que hago si yo no me divierto haciendo lo que hago al menos considero que no va no va a pasar nada tienes que divertirte en el trayecto es trabajo claro te desvelas yo ahorita dormí tres horas termina ayer un track de Juan P. Moreno en la noche y ahí me hace haciendo cambios y ya estoy todo desveladillo jalando y me vine a la mañana a terminar pero lo hago con mucho gusto y me divierto bastante de verdad me divierto y estoy muy agradecido con la vida de que de que tengas oportunidad de hacerlo trato todos los días de que suceda eso si se pierde eso se pierde la magia de todo lo que trato de hacer no tiene sentido ya es lo que lo que harías en el futuro exactamente tienes que divertirte y tienes que hacerlo y y y realmente también si algo no pasó bien en el camino perdonar eso y seguir adelante tiene que hacerlo y aparte por cuestión de 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 tener sana el alma claro que si es clave así es oye Manuel pues agradecido contigo por tu tiempo creo que fue una entrevista muy interesante para la gente creo que faltaron muchos temas para que practicar pero ya creo que ya van dos horas cuarenta fíjate y se me hace que te agarro te agarro siempre estás ocupado no 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 pero que bueno que me diste tu tiempo ni me fijé en el reloj pero es un honor que que me hayas invitado de verdad si hermano y podemos seguir hablando de temas de polémicas y esto y del otro y se puede dar las veces que sea necesario aquí estoy para servirte y gracias por invitarme a la bravata no bienvenido eres el el número no sé si el ciento y algo ya 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 llevo ya llevo mucha gente entrevistada que dar entonces bienvenido a este círculo de la bravata y ya eres parte de aquí del contenido del podcast gracias hermanito y gracias a todo tu público por espero no raspar muebles como dice me he dejado chapas ahí este pero bueno es mi opinión muy humilde muy personal y pues a seguir haciendo música que esa nunca se va a acabar muchas gracias muchas gracias y ahí quedo ánimo gracias manel excelente